Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? O no. El día de hoy traemos a alguien, el primer episodio que grabo aquí en Chihuahua, Chihuahua y tuve el gusto pues de que viniste aquí a un meet and greet. ¿Cómo estás Julio? Todo bien hermano, primero que nada un gustazo mi buen Danilo. También cabe mencionar que es mi primer podcast en Chihuahua, así que pues nada. Hola, estamos empezando los dos. A ver qué sucede. ¿Cómo te fue ayer la neta? Bien, gracias a Dios. Fíjate que al principio fue algo que dije, madres, no va a llegar gente. Porque al principio pues dije, la cita fue, bueno en cierto restaurante fue a las cuatro y media ponle de la tarde y la gente empezó a llegar cinco y media. Dije ya, pues de hecho pues por respeto a la gente que ya había llegado, pues tuvimos que iniciarlo como a las cinco, pero ya cuando estábamos arrancados el asunto, empezó a llegar la gente. Dije ya con eso, ya la hicimos. Solo que pues tenía gente de Juárez, dije qué pedo. ¿Por qué? ¿No tienes mucha audiencia de Juárez o qué? No, pues es que yo voy el viernes a Juárez, tengo un avión de Juárez. Dije, no me esperaron. Dije, se vinieron acá a Chihuahua. Dije, no se esperaron, pero pues dije, bueno. Pero no está programado a la misma distancia, ¿no? O sea, según yo lo publicaste ya que estabas aquí. Sí, 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 sí. Entonces ahí a lo mejor ya le falló el cronograma a la gente que venía. Sí, 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 pero pues ya. Lo bueno que la pasamos bien, la pasamos a gusto y contentos. Qué bueno. Fíjate que tengo medio curiosidad hoy porque muchas veces esos tipos de... Yo lo veo como una prueba, ¿sabes? El plan de que vas a un lugar donde a lo mejor no sabes cómo va a ser el recibimiento de la gente y te puedes topar con una buena experiencia o con una mala experiencia, pero al final de cuentas eso te va a seguir plantando los pies sobre la tierra. O sea, y de hecho ahorita que llegué, pues como yo te digo, me acabo de mudar. Este es un set improvisado. Yo soy de los Mochis y de los Mochis. Muy bien, muy bien. Quedó bien. Quedó perro, güey. Digo, no se ve todo esto en la toma, pero en la foto que voy a subir sí. Pero bueno, fue un Adam Cruz a un evento igual, a un Meet & Greet, y se presentó y cantó unas rolas e invitó a mucha gente que ha venido aquí al programa. Digo, no sé si hayan ubicado a esa raza porque han estado aquí o porque son parte del gremio musical, del rap allá. Pero yo vi muy apagado el asunto. O sea, no lo vi muy lleno y fue como que verga. Al principio yo dije ayer, dije, qué pedo. Creo que porque quisimos como en algún momento, pues, cotarrear con la gente, pues, de que hagamos una dinámica, de que, eh, préndanse, pues, qué chingados, ¿no? Pero, güey, la gente les decía, a ver, dudas, preguntas y la fregada. Primero empezaron los restaurantes, güey, a preguntarme. O sea, en vez de la gente. Ah, el staff. Sí, sí, yo dije, bueno, vamos haciendo una dinámica, vamos para aprender el ambiente, shalala, shalala. Pues, gente, quien quiera hacer una pregunta, dudas, aclaraciones, lo que ustedes quieran. Y nadie, güey, nadie, nadie. Y empiezan los meseros. Dije, no, pues, se están ambientando más los del restaurante. Pero ya después empezó la gente, dije, bueno, ya, ya agarraron como que necesitaban ese, ese empujoncito y, la neta, se rifaron los restaurantes. Es que, no sé, güey, yo siento que esas madres son, son experiencias que, que a final de cuentas, te, te, te regresan a la, te regresan a la humildad, la neta. Sí, no, 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 te, te, te dan un cachetadón con un guante blanco que dice, a ver, cabrón, a ver, a ver, a ver, ponga los pies en la tierra. Sí, no, que voy a cabo. No, 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 pendejada y media, ¿qué ha pasado? Güey, te voy a contar una que me pasó en, en la escala. Ok, si existe, ¿confirmas? Sí, 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 sí. Este. Si existe, pero no fue gente. ¿Cómo? Si existe, pero no va a ir gente en la anécdota, güey. No, pues, no, no, no hubo gente, güey. Tuve una presentación supuestamente, todo, pues, llegamos. ¿Hace cuánto fue esto? Fue hace como cuatro años. Ok. Llegamos, dije, ah, chingada, porque supuestamente, pues, se había hecho buena promoción, publicidad en la fregada. Y luego, cuando nos mandaron fotos del, del rodeo, porque iba a ser un rodeo. Dije, ay, güey, su chingama, está, está, está grande, güey. Dije, a ver cómo nos va, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahí llegamos, güey, el hotel reservado y la chingada, todo, nos pagaron viáticos y todo. Y, pues, nosotros fuimos a hacer nuestra chamba, güey. Habían tres personas, güey, en todo el pinche rodeo. Fue una explanada grande, güey. Dije, tres personas, pero, pues, dices, a ver. Pues, ni modo, ¿no? Te falta chingarle, te falta chingarle. Y creo que fue algo que dije, si son tres personas, o sean mil, creo que se merecen el mismo respeto. Sí. Y, pues, le dimos, le dimos al evento y gracias a Dios salió. Fíjate que es algo que, pues, mucha gente sí me ha dicho, o he escuchado rumores de que, ay, güey, andan hablando más de ti, que eres mamón, que la fregada. Pues, ¿por qué voy a ser mamón, sabes? ¿Quién soy? ¿Quién soy para ser mamón? Soy un chavo que le gusta la música, que le gusta cantar, pero soy una persona. No dejo, no dejo de pararme a comer a los tacos, güey. No dejo de decirme, piden una foto, güey. Nos tomamos dos, si no te gustas, las repetimos. Y es algo que la gente se va con la finta, güey. Que juzgan un libro por la portada. No sé qué portada, me vean, me gustan. Pues, va a parecer la portada de mamón, güey. Me dicen mamón, güey. Y yo, pues, ni pedo, ni pedo, ni pedo. Pero, pues, son cosas que tú tienes que trabajar para ir limpiando tu imagen. Sí, y al final de cuentas, pues, esas tres personas, pues, ya tienes. Pero tienes que responderles, ¿sabes? Una de ellas salió hasta la madre del pinche rodeado, güey. Y dije, con eso me doy por bien pagado. No puedes aguitarte porque tienes que respaldar la imagen que tienes de que ellos van a ver a alguien que admiran, ¿no? Sí, 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 más que nada, pues, dije, pues, vamos a pasar la gusto. Oye, hacía los tres, güey, aquí. A ver, háganse un virpón, ¿no? No, háganse para acá adelante porque, oye, y luego era una mesa que estaba lejos, güey. No, háganse para acá, acercan las sillas. Pásense la mesa de acá, pero nada, pues, está bien. La pasamos bien chingón, la neta. Qué curioso, ¿no? Funciona a veces eso porque no es... O sea, ¿cómo mides tú, por ejemplo, como agente de marketing? ¿Qué tanta respuesta va a haber de la gente en un evento? O sea, si quieres mover a alguien, tú sabes... No sé, güey, no sé, no sé. No, tú no tenías ni idea de cómo iba a funcionar. A ti te dijeron, vamos a ir a Tlaxcala. Ya está confirmado. Dije, vámonos. A gusto. Y llegamos y, pues, estaba chingón. Pues, nos recibieron bien. El hotel ahí estaba y todo. Pero, pues, no. Ya cuando llegamos al evento dije... Sí, la persona. Sí, era hoy, güey. Aquí estábamos, ¿no? Y, no, pues, si era la fecha, güey. Pues, no, la gente no jaló. Pero, pues, te digo, son cosas que, como tú dices, te regresan la humildad, te regresan... Te demuestran que, pues, no dejas de ser una persona y no dejas de ser, este... Pues, así como te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. Así es. Tienes una frase, ¿no?, que dice... Tener los pies... Los ojos sobre el cielo... Acá está, acá la tengo. Con los ojos en las estrellas. Y los pies en las estrellas. Con los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. ¿Cómo nació esa frase? O sea, ¿de dónde llegó? ¿Tú la hiciste? Fíjate que es una canción, es una canción que me pasó un amigo, que buen amigo, güey. No me acuerdo cómo se llama. Saludos. Si estás viendo eso. Saludos al viejo. Se te apribe, se te quito tanto. Ay, 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 ay. Se llama Edwin Balfner. Era... Edwin Casaca. No, no, no. Era nada, no, no. Alguien mío famoso. No, no, no. Que no te acuerdas. No, no, no. Me acuerdo que esta canción me la pasó, se llama El de los pies con tierra. Habla, pues, de... Lo que normalmente pasa. Sí, la escuché, sí la escuché. Lo que normalmente pasa, ¿sabes? Que la gente, pues, cuando estás abajo no eres nada y empiezas a hacer cierto ruidillo y la gente se te empieza a acercar o hasta familiares. Y sí pasa, es una cosa, por eso la grabé. Y la canción, o sea, la canción es de él, la frase sí, fue mío, fue mío, fue pedo mío, ¿sabes? La frase dije, bueno, puede quedar esta frase en el intro. Y de hecho, pues, digo, tiene a lo mejor un significado, para la gente puede ser absurdo, que tiene cuatro puntos, ¿sabes? Con los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. Todos mis tatuajes que son frases que, por ejemplo, acá tengo la lealtad. El respeto se gana, la confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra. Y cuatro puntos, o sea, es mi papá, mi mamá y mis dos hermanas. Y acá los cuatro puntos también, mi papá, mi mamá y mis dos hermanas. Pues, creo que en algún momento son las cuatro personas más leales que Dios me mandó. Y obviamente, pues, fueron mis primeros tatuajes, ya luego me hago algo de ellos, ¿no? Ok. Mientras un puntito, güey. Yo, pícale onda para que me duela, güey, para sentir que son ellos. Sí, la verdad, hay mucha gente, muchos artistas, yo creo que terminan retratando a sus padres en su cuerpo. Sí, yo no sé, yo no sé si me haría caras, güey, la neta. ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Los tatuajes así como que de cara, rostros y la frega, pues, no sé. A menos de que sea un güey que haga realismo muy cabrón, que diga así. Pero, pues, conozco la historia de un tío, de un compa, güey, que se tatuó a su mamá acá cuando estaba joven. Y ahorita, pues, engordó, ya está grande la dueña, ya está así, güey. El tatuaje, pues, se le hizo a la dueña, estaba sonriendo, ¿saben? Y ahorita yo estoy toda aguitada, güey, pues, dices, no, no mames, que pase eso. La neta, no sé si me arriesgaría a tatuarme caras o algún rostro, ¿no? Pero algo que simbolice a mi familia, sí, sí, lo haría. ¿Y tú no tienes nada que simbolice tu progreso en la carrera? Por ejemplo, aquí está el de Tamara Cruz. Me regaló sus banderines de sus competencias y ella tiene tatuada cada una de las competencias. En tatuaje no lo tengo, tatuaje no lo tengo, güey, pero mi primera vez que yo canté en un escenario fue a los cinco años. Todavía no sabía leer, güey, todavía no, pero ya me aprendí a las canciones. Desde niño siempre quise que quería ser cantante, desde niño siempre supe que la música era lo mío. La primera vez que canté en un escenario fue a los cinco años, fue en un kinder, güey. Fue en un festival, el Día de la Madre, le canté a mi mamá. Madrecita querida. Pero todavía tengo ese micrófono, güey. El micrófono con el que canté. Ese no te lo iba a dejar aquí, güey. No, no, no. Bueno, para la gente que no sepa. Aparte me avisaste, me avisaste ya que estaba aquí en Chihuahua, güey. Para la gente que no sepa, pues, cada invitado aquí trae un objeto que se queda plasmado en el fondo, que ahorita no está porque ese es un fondo improvisado. Y subo la sección los martes a Instagram y a Facebook del objeto de la semana, donde, pues, pongo la foto del objeto y su explicación, si tiene un significado o si no. O si no le invento uno, la neta, nunca van a saber. Hay cosas que sí les he inventado cosas. Pero, pues, sí, yo te dije ya muy tarde para poder que trajera su objeto y me dejaste algo representativo. No fue asunto tuyo, pero saludos. Algo representativo del momento, ¿no? Sí, señor. Del momento, del momento. Sí, sí, sí. Es que ahí lo traemos. Dije, Danilo, güey, la neta, pues, todas mis cosas están ahí en mi casa. Yo no vivo aquí, pero ¿te puedo dejar un bote? Me dice, pero déjalo lleno, güey. Me dice, ah, pues, lo dejamos lleno. Está bien. Sí. Pero si todavía tienes el micrófono. Ese micrófono lo tengo todavía y lo tengo al lado de la foto. La fotografía donde, pues, estaba como una pierruña, güey. Bueno, no estoy tan alto, güey. Mide 1.65, pero en ese tiempo, pues, no me di a 1.65. Tengo la foto, güey, y tengo el micrófono ahí. Y no sé, la verdad, nunca he visto si todavía funciona el micrófono, pero ahí lo tengo, güey. Y es uno de los tesoros más grandes que tengo, ¿sabes? Es como que cada que lo veo, pues, me acuerdo de que dije, güey, desde Morrito siempre ha sido lo que quisiste. Y hasta la fecha lo estás cumpliendo. Felicidades. O sea, hasta yo me felicito porque ha sido una carrera muy difícil. Ya llevo alrededor de 8 años en la carrera. Bueno, ya. ¿O no? Empecé a los 13 años. Empecé a los 13 años y, pues, ¿quién se iba a empedar con un morrito de 13 años? Con un morrillo, ¿no? Ahí barras. Sí, 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 no. El que sabe, sabe. ¿A los 13 años también fue cuando casaste con Julián? A los 13 años, sí. ¿Cómo es tu anécdota ahorita que también estamos remarcando épocas en tu vida? Ay, salud por eso, bueno. Salud, viejito. Solo que no nos vamos a hacer pipí encima de instrumentos aquí. Sí, señor. Este, sí, maestro. Ahí te va, ahí te va. Sí, más par muebles. La vez que canté con Julián, creo que fue donde comprobé que necesitaba dedicarme a la música. Que dije, güey, esto es lo tuyo. Eso fue un parte agua. De aquí eres, perro. De aquí no te bajas. Ok. Yo no estaba contemplado para ese concierto. Yo nunca había ido a un concierto, güey, para empezar. Nunca había entrado a un palenque para empezar, güey. ¿Fue en dónde? En Toluca, Estado de México. Ok. Fue en el palenque del recinto ferial de la Feria de MTP. Pues, güey, yo no estaba contemplado, te digo, para ir. Eh, mis papás en algún momento, cuando estábamos mis hermanas y un servidor, morritos, pues, eran muy sobreprotectores, ¿sabes? Porque, pues, sufrimos ciertas cosillas ahí con la familia que en algún momento, pues, nos quisieron. No me gusta tocar esos temas, pero, pues, qué chingas. Es un podcast y en el podcast se cuenta todo, güey. Sí, sí, sí. Les metieron la inseguridad y no iban tan confiados a la vida. No, 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 nada de eso, nada de eso. Estuvimos viviendo 15 días en un hotel, güey. A la madre. Por amenaza que nos querían hacer daño. ¿Pero eso venía por tu carrera? Por parte de la familia. No, no, no. Ah, por otras cosas. Por parte de la familia. Por eso no me llevo con nadie, güey. Ok. Mi familia es mi papá, mi mamá y mis dos hermanas. Y a las chingadas. Tu núcleo no más. Qué primos y la fregada. Muy raro el primo con el que yo. Eh, güey, qué onda, ¿sabes? Me llevo más con gente que no es de mi sangre que con la gente de mi sangre. Esas sí, pues, están desterradas. Eran muy sobreprotectores. Y, pues, no nos dejaban salir mucho. Pero cuando estaban las ferias y todo eso y sabían que venían artistas. Bueno, en el caso de mis hermanas, yo todavía estaba morrito. Sabían que, pues, les gustaba la MS, güey. Jenny Rivera, mis hermanas fueron a ver a Jenny. Eh, Julián, La Arrolladora. Pues, bandas acá. Ya de alto calibre, ¿no? Sí, sí, sí. Calibre 50. Calibre 50. Eh, compraron los boletos para ir a ver a Julián. Pero en la segunda fila. Pues, nos consentían. Ya que no salíamos en todo el pinche año, güey. Pues, en la segunda fila. Porque se acabó la primera. Pero sí nos compraron la primera siempre. Por azar desde el destino, nos tocó en la segunda. Eh, pues, yo no estaba contemplado para ese concierto. Iba a ir a una amiga de mi hermana. ¿A abrirle o qué? ¿A qué? ¿A abrir? ¿O cómo he contemplado para el concierto? En el boleto, en el boleto. O sea, nos has contemplado en el plan familiar para el concierto. Sí, no, no, no. O sea, nosotros íbamos como público. Nosotros íbamos como público. Llevábamos nuestro boleto como civiles. Eh, bueno, yo no. Mis hermanas y sus amigas. Sí, sí. Eh, y ese mismo día le hablan a mi hermana. ¿Sabes qué, amiga? No voy a poder ir. O vende el boleto. O dime qué onda y luego te lo pago. Y mi hermana, no, no, no te preocupes. Yo estaba, me acuerdo que estaba jugando Grand Theft Auto S en la computadora. ¿Cuál? Estaba bien entrado. En San Andrés. En San Andrés. En San Andrés. Eh, estaba bien entrado en la computadora. Pero, güey, desde niño, pues, Julián siempre ha sido mi ídolo. Y era, pues, mi mamá sabía. Pero, pues, como estaba morrito, pues, no. Era como que, ah, vete al palenque, ¿sabes? Pero como vio que iba con mis hermanas y todo eso. Vio, iba en un plan tranqui. Pues, estaba morrito, güey, 13 años. Se me acerca mi mamá. Pues, yo acabé en un bobado en la compu. Sí. Y dice, oye. Trucos para GTA. Así, güey. No, yo era perro, güey. Para eso yo era perro. Sí. Y ahorita no me acuerdo, güey. Pero sí era perro. El RAI no me acuerdo el código nomás. Que era el tanque. El tanque. Sí, güey. Volando todo. No, 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 no. Me acuerdo que... Ay, güey. Ya paté aquí. Me acuerdo que una vez, eh... Digo, que llegó mi mamá. Y me dijo, hey, ¿quieres ir a ver a Julián? Y yo estar acá, güey, bien pinche hipnotizado con el juego. Volteé y dije, ¿cómo? Me dice, sí. Pues, güey, yo cerré la computadora. Fui y me puse mis botitas. Y mi camisa. No llevaba tejano. Ese día. Entrando al palenque, güey. Llegando al palenque, yo como niño chiquito en juguetería. Dije, a la madre, ¿qué es esto? No, pues... Nunca había entrado un palenque. Ajá. No, pues bien emocionado. Sí, aparte del... No sé, güey. Como que los palenques tienen una magia especial por ser 360. Que yo siento que puede ser un pro o puede ser un contra. Por ejemplo, a mí me tocó ir a ver al palenque de Culiacana sin bandera. Y dije yo, o sea... Tú como artista te haces sentir increíble de voltear a todos lados. Sí, pues... Y no tener... Pero a lo mejor como público, pues a lo... ¡Voltea, güey! Te puede tocar que no más veas la espalda de los artistas. Que es tazarra, pues. Ahí el artista es el que se tiene que poner las pilas con eso. Sí, sí, sí. Pues creo que es lo que tienes que cuidar muchas veces. Sí, sí. Y también en los eventos 360. Porque no nada más en los palenques, en las plazas de toros y todo ese pedo. Pues también tienes que estar como volteando. Ajá. Sí, sí, sí. Es un rollo. Y sí es un rollo, güey. Es un rollo, pero es algo único para mí. Es muy chingón. Total. Yo entré al palenque y dije... ¡Joder, su chingada madre! ¿Qué es esto? Pues yo bien emocionado. Yo no sabía que el artista antes de entrar traía un opening. Y pues en ese momento empezó el opening de Julián, güey. ¡Ju, ju, 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 Julián! Sí, bueno, las vocecitas de radio. ¡Alvarez! Y no, pues toda la gente gritando, güey. Luego empiezan las canciones. Pero yo me visualizaba muy cabrón porque, pues... ¡Ju, ju, ju, Julián! Ahí como que decía... ¡Ah, güey, güey! ¡Mande, mande, mande! Te hice el click. Sí, decía... ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Mi opening! ¡Sí, güey! ¡No, no me toca hoy, chavos! Sí, güey, pues... Yo cuando empezó el opening dije... ¡Qué pedo! Ya cuando decía Álvarez era cuando ya valía madre, ¿sabes? ¡Ah, no, no soy yo! Pero yo dije... ¡Güey, quiero algo así en mi vida! Que a mí me gustan mucho de esos. ¡Sí, güey! Y le dije a mis hermanas... ¡No, man! ¡Qué chingón suena! Y ya mis hermanas... Antes de que saliera Julián... Yo le dije a mis dos hermanas... ¡Quiero cantar con Julián! Y las dos, güey. O sea, tengo dos hermanas... Ceci, que es la mayor... Y Evelyn, que es el sándwich. La de negro. Y Evelyn me voltea a ver, güey. Me dice... ¡No, mames! Te van a aventar jitomates. O sea, un morrito de 13 años matándole las ilusiones así, güey. Diciéndole... ¡No, mames! Te van a aventar jitomates. Y Ceci, no, güey. Ceci me dijo... ¡No, no, no! No le hagas caso. Si tú te propones eso... ¡Hazlo! ¡Cúmplelo! Y estuve como una hora, güey. Ya cuando salió Julián, estuve... ¡Eh, Julián! Pues me tocó eso de la espalda, güey. No volteaba. Sí, sí, sí. Y yo, puta madre, ¿cómo hago para que voltee? Ya no hay algo que aventarle o algo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que ese día estaba Esteban Loaiza. Ok. Y él fue el que volteó, güey. Gracias a él fue el que... Pues él fue el que hizo el click ahí porque me volteó a ver. Pues yo llevaba una hora, güey, ahí insistiendo. No volteaban. Dije... ¡Ah, madre! Y ya cuando volteó él, a puras señas nos entendimos. No sé cómo, güey, pero... ¡Eh, quiero cantar con Julián, güey! Y él me preguntó, ¿cuál? Le dije, terrenal. Y me contestó, güey, aguántame tantito. Y cuando Julián se acerca a tomarle a su cuba, no sé qué era... Pues ahí Esteban Loaiza, pues, me señala. Yo siempre le he dicho, no sé si le dijo... ¡Ey, güey! Ese morro desde hace rato está chingue, chingue a su madre que quiere cantar contigo. ¡Oh! Ese morro quiere cantar contigo. Sí. Lo total que, pues, Julián voltea, güey. Dice, sí. Ya cuando vi que afirmó con la cabeza, dije, ya chingue, güey. Y mandan uno de seguridad. Me bajaron. Me dieron mi micrófono. Y este... Y me pusieron una tejana, güey. Y empezó la canción. Y en cuanto empecé a cantar, güey... Pues, lo que en algún momento muchas personas se pueden esperar... Que es, ah, voy a empezar a cantar el morro o a bucheos y la chingada. No, güey. En cuanto empecé a cantar todo el palenque... Pues, fue algo que se me enchinó. Eufórico, ¿no? No, hombre. Se me enchinó todo, güey. Que digo, también la gente a ese tipo de eventos va a cotorrear. Y a ver a Julián. Sí, sí, sí. Pero obviamente va así... Sí, o sea, si ves algo que no va, pues no va. Hasta yo lo haría, güey. Sí, o sea. Hasta yo lo haría, ¿sabes? Si es coca, güey, yo no pago por esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero cuando yo empecé a cantar, güey, pues toda la gente... No, pues ahí me prendí y dije, güey, de aquí soy. Y siempre le he dicho, hasta la fecha no he tenido como una sensación... Como la que tuve ese día, de esa adrenalina, de esa emoción, de esa magia que sentí en el pinche escenario. Que dije, güey, de aquí soy y esto me quiero dedicar. Al día siguiente era la pinche sensación en la escuela, güey. Los maestros, todos, los compañeritos, los compañeros. Todo el mundo se enteró que cantaste con Julián. Sí, 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 hasta los maestros. Oye, que cantaste con Julián. Pero pues me acuerdo que llegamos en la madrugada a la casa y mis hermanas, ¿Qué creen que hizo su hijo y la chingada mi mamá? ¿Qué hizo este hijo de su puta madre? Porque mi mamá siempre... Ha sido mal hablada, ¿eh? Saludantes a la jefa. Sí, no, no, no. ¿Qué hizo este hijo de su chingada madre? No, 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 relájate, relájate. Sí, sí, sí. Yo, ma, no te ofendas. Bájale. No, 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 respétate, ma. Quírete tantito. No, no, no. Y este, pues le dijeron, no, 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 no hizo nada malo, no hizo nada malo. Y cuando le enseñaron el video, pues, yo tampoco sé cómo tendría... Yo no sé cómo reaccionaría si fuera mi hijo verlo cantar con su ídolo el primer día que lo ve. ¿Sabes? Porque fue la primera vez que yo vi a Julián, güey. Y ni estabas contemplado para eso, ¿sabes? No estaba contemplado, güey. Te lo ofrecieron ahí en corto. Siempre ha sido mi ídolo, güey. Dije, ¿qué pedo? Ya cuando canté, te digo, pues era la sensación en la escuela y todo eso. Y de ahí empezaron a salir, pues, ciertas oportunidades. Empezó a como que desenrollar todo este asunto. Me hablaron de una televisora para hacer un concurso de rating y todo ese pedo. Concurso infantil. Ok. Para no decir nombres. Muy bien, muy bien. Este, también me ofrecieron grabar mi primer disco. Bueno, se lo ofrecieron a mi papá. Pero en ese entonces ya tenías una carrera de que, o sea, porque sé que tu primer disco... No, 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 no. O sea, tú empezaste a los... Yo empecé después de eso, güey. Empezaste a raíz del... Sí, por eso te digo que desde ahí se empezó a desenrollar todo. Yo cuando canté con Julián, empezaron mis papás. Vieron que, pues, güey, yo estuve en fútbol, fútbol americano. Nomás me faltó ballet, yo creo, güey, para estar en todos lados. Y, pues, ninguno lo armaba. En americano, en americano sí. La neta sí. Me merecían el ratón, güey, porque... Soy el ratón. Soy el ratón. Estaba chaparrito, güey. Y... Pero era bravo para los putos, o sea, pero nunca me metían a la ofensiva, güey, porque pinche balón se me iba. Siempre, güey. Nunca me confiaron en un balón, güey. Y la vez que me lo confiaron, metí autododge. No, 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 no. Eras torpe con las manos. Sí, güey. Pero era bueno pataclear y todo ese pedo. Ok. Me decían ratón, güey. Pero cuando no estaba en la defensiva, güey, estaba acá de pinche mascota del equipo, güey. A lo mejor yo veía a mis compañeros que se metían unas putizas y lo que quiero es, güey. Yo era el primero en salir con la banderita corriendo, güey, en la tribuna acá, prendiendo a los papás, güey. Entonces, pero sí, sí, sí. Yo siempre fui así, güey. Y pues ahora que me dedico a esto más, ¿sabes? Pues tienes que. Me gusta prender a la gente. Tienes que. Me gusta que se la pasen bien. Pero te digo, pues mis papás habían visto este cabrón. Lo metemos aquí, allá, aquí, allá. Y pues ninguno, güey. Ni un alarmo. Ni un alarmo este güey. Pero cuando vieron que la música así era como que algo que me llamaba la atención porque desde morrito, güey, desde morrito. Fue algo que me llamó la atención. Fue algo que en todos lados, fiestas familiares, eventos escolares, donde tú quieras. El morro, no andaba con los primos jugando, güey. No andaba correteándose con el globo, güey. De esos largos. Ya ves que siempre en las fiestas los morritos son de puta y así, güey. Nunca fui de esos, güey. Siempre estaba con los grupos. Ahí te va. Me voy a salir del tema. Una vez fuimos a ver al hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa. Fuimos a un jaripeo. ¿Qué es un jaripeo, disculpándole? Un jaripeo. Ay, tan mal que me agarraste con los calzones abajo, güey. Jaripeo. Un jaripeo. Es donde hacen pues todo lo de los toros, güey, de jinete y todo. Ok. Tampoco te podría dar una... Ahorita lo podemos buscar, güey, si quieres. Porque tampoco tengo una... Jaripeo. Sí, güey. No tengo una... Una definición exacta. Una definición que te pueda dejar bien clara. Pero solo sé que hay toros de repare la fregada. Pero pues ya el estelar era el hijo de Joan Sebastián. Y me acuerdo que antes de que saliera él, güey, pues llegamos nosotros al jaripeo. Estaban los toros, güey. Jaripeo. Diversión que consiste en montar a pelo, potros, bravios, hacer ejercicios con lazo y realizar otras actividades propias de la vaquería. Ok. Bueno, agrégale toros. Y ya se cuenta que pues es un ruedo, güey. Las gradas por los dos lados del jaripeo y acá el escenario. Ok. Porque pues es redondo el pedo este. ¿Sabes? Y pues nosotros llegamos a las gradas. Yo estaba morrito, tenía como 13 años. No, estaba más morro, tenía como 8. Llegamos, mis papás se meten a las gradas y todo. Dije, yo voy al baño. Pero estaba un norteño tocando, güey. Y pues mis papás acá vienen entrados en el pinche jinete. ¡Eh, se va a caer, se va a caer! Y me están marcando. A la fregada. Eh, pues me estaba, yo me fui al escenario, me fui con el norteño y pues obviamente en cuanto llegué, güey, acá, güey, le agarré el pantalón, pues estaba morrito, güey. ¡Eh, no! ¿Puedo cantar con ustedes? Mis papás creyendo que yo fui al baño, güey. Pues no, me fui con el grupo a pedirles chance, a pedirles proyección porque quería cantar. Y pues sí, me dejaron cantar, güey, ya cuando voltearon mis papás, pues ya estaba el morro cante y cante en el escenario, güey. Pero te digo, siempre fui aventado. Total, mis papás, ya regresando al tema, mis padres ya cuando vieron que pues sí, la música era lo que a mí me gustaba, me dijo mi papá un día, échale ganas a la escuela y yo te regalo tú un disco, te regalo un disco. Pero mi papá me lo ha confesado. O sea, me ha dicho, güey, la neta, pues yo te dije te regalo un disco allá para que no estés chingando, ¿no? Sí. No, güey, pues el primer, el primer evento me acuerdo que fue en una plaza, en un centro comercial en Toluca, Sendero, Toluca, Plaza Sendero, Toluca. Ok. ¿Se puede mencionar marcas o no se puede mencionar? Pues Plaza Sendero es cultura general, no hay problema. Ah, güey, no vale madre, ¿verdad? Sí. Nos dieron la oportunidad de presentarme como Julio Aro por primera vez a los 13 años, ya después de todo este rollo, güey, grabé mi disco, shalala, shalala. Yo no sé cómo subí calificaciones, güey, para que grabar el disco, pero no sé, que yo siempre fui de 6, 7 y para abajo, güey. ¿Sabes? O sea, nunca fui de 8. Un 8 era un 10 para mí, güey. Sí, sí. Yo lo celebraba como 10. O sea... Dije, güey, pues ya no me van a regañar. Sí, dije, ah, panzacillo, güey. Sí, no, 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 güey. Digo, siempre... A mí me vale madre, la neta, como en contarlo, güey. La secundaria la saqué con 7.5, güey. Y la... No, la primaria con 7.5 y la secundaria, güey, con 6.5, güey. O sea, pasé de puro panzazo. Te digo, güey, pues nunca fue lo mío. Ni pedo. Nunca fue lo mío. Ponme a componer una rola y la armo. Ponme un escenario y la armo, güey. Ponme una libreta pura madre que hago. ¿Sabes? Pues total, me dieron la oportunidad de presentarme por primera vez como Julio Aro en Plaza Sendero. Y, pues, las lonas y la chingada de la fregada. Y ese día se me olvidaron todas las letras, güey. Todas las letras. Porque traía pistas, pues obviamente, pues, iba empezando. Traía mis pistitas y todo. Pinche pista. Y ahí va en el final. Yo apenas iba pinceando la rola, güey. O sea, porque se me fueron las letras. Se me fueron las letras. Nunca he tenido pedo con el tiempo de las canciones ni nada de eso. Pero ese día, no sé qué pasó, pues fue mi primer evento. Y creo que es bonito recordarlo, güey. Porque dices, güey, mi primer evento se me olvidaron todas las canciones. Ahorita, pues, me sobra tiempo y digo, hey, ya nos toca bajarnos. Pero chingue su madre, vamos a seguirle con esta. No, porque ves a la gente prendida y dices, todo ha ido evolucionando. Y ha valido la pena. Cada segundo que... O cada sacrificio. Total, me presenté en Sendero. Y ahí salió ese mismo día, güey. No sé cómo chingados les interesó, güey. Porque llegaron unas personas que tenían una boda. Que me querían contratar. Sin haberte soído las canciones ese día. Sí, güey, pues se me olvidaron todas. Dije, ¿por qué chingados? Anda a querer ruido, yo creo. Pues las pistas estaban en perros. Y ya, pues, güey, me contrataron. Me acuerdo que me dieron dos mil pesos ese día. Dije, nah, pues salí rayado, güey. A gusto. Dije, ay, güey, chingados, ¿qué quieren? Sí, en ese tiempo... ¿Qué van a que se acaban a cenar, no? En ese tiempo dos mil pesos... Sí, no, güey. A un plebe de trece años es un billetón. No, y ahorita también, güey. Pues sí, pero o sea... Después de pandemia también. Sí, pues sí, pero ahorita ya está todo más caro, güey. Antes dos mil pesos alcanzaban para un chingo de cosas. Sí. Y total que tuve el evento ese, pues fue en una fiesta. Fue en una fiesta... Fue en un enlonado, güey. Me acuerdo que fue... Era una calle, güey. Eran como dos mil personas en la boda. Fue en Ciudad de México. Yo dije, ay, güey, su chingada es una boda, es un evento. Porque entramos, güey, pero eran puras mesas, güey. Pero era toda una calle, güey. Pero parecía calle principal. Pero no, era una boda. De esos enlonados amarillos y la bregaza, ¿sabes? Donde dan mole siempre. Sí. Y arrocito. No, yo la neta... Yo sí he comido ahí. La gente mamona va a decir que no. Yo sí he comido ahí, la neta. Dos, tres veces me ha tocado ir a enlonadillos. Pero me tocó. Me tocó en una fiesta de esas. Y canté, güey. Y ahí no se me olvidaron las letras. Ahí sí, todo salió bien. Dije, qué chingón. Hasta me pidieron ahí firmas. Los morritos, güey. Los de mi edad, ¿sabes? Los adultos les valía madre. Estaban en su rollo. Y de ahí empezó a surgir todo. Nos hablaron de la televisora esta. Shalalá. Grabé un programa según presentando mi primer disco, que fue El Morrillo. Todo bien. Ya después me invitaron a un concurso, güey, de canto. Que eran como 30 morros, güey. Como 30 niños que participamos. Y pues lo gané. Lo gané en primer lugar. Era semifinal y final. Y pues como que todo fue fluyendo. Todo fue fluyendo. De ahí empezaron a salir más contactos. Empezaron a salir más eventos. Eventos, pues, chiquitos, güey. ¿Sabes? De pistas. Pues, obviamente, pues, tres pistas. No digo que tenga nada de malo. No, pues, así empiezas, güey. Sí, de hecho, te quería preguntar de eso, güey. Porque nunca... O sea, en todo el contenido que investigué de ti, nunca platicabas acerca de las cosas que uno como músico se topa. ¿Sabes? Los malos tratos. Los malos... Lo que queda mal a la gente. Los contratos que traen quién sabe qué cosa. Las malas... O sea, las... La gente que te obliga a tocar de más. O arriesgas tu vida. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, güey. Creo que es un tema que todos los músicos empatizan con porque saben lo culero que se siente, güey. Sí, 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 sí. Más que nada, los malos tratos, güey. Las falsas caras. Ujú, su chingada madre. No sabes cómo... Yo le he batallado, como no tienes una idea en la cuestión de las traiciones de las amistades, güey. De verdad. Personal, güey. O sea, no dentro de lo profesional. No, 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 no. Amistades o amistad. Amistades que, pues, tú creías que eran amistades, ¿no? No, también en el medio, güey. También en el medio te topas con... La gente es culera. La gente es culera. Los buitres lo llaman. No, perros colmilludos, güey. Siempre, siempre. Nomás andan viendo dónde te sangran, güey. Y, pues, sí. O sea, creo que experiencias de todo tipo han surgido a lo largo o corto de mi carrera. Pero, pues, eso de arriesgar tu vida y todo eso, sí ha pasado, güey. Pero es muy raro, ¿sabes? Yo, precisamente, no grabo... No me gusta grabar corridos. No me gusta grabar. Yo soy más como tirarle al amor, al desamor. La balada romántica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy más de ese tipo. Yo respeto mucho a la gente que hace corridos. Admiro mucho a la gente que hace corridos. Y respeto todo el tipo de música que tú grabes. Yo lo voy a respetar, ¿sabes? Yo digo, está bien. Lo respeto. No es mi género favorito. No es algo que yo vaya a escuchar. Pero, qué chingón. Qué chingón que lo hagas. Ahí está firulado, güey. No hay pedo. Qué chingón que lo hagas. Cosas de Noster en tu estudio. Hay una disculpa. Para que la gente vea que es en vivo, güey. Para que la gente... Sí, sí, sí. Claro, aquí no hay trampa ni cartón. Ah, güey. Pero sí, vamos a arriesgar tu vida. O sea, ¿por qué? No, no, no. Pero hay compas que sí me han contado cosas que dicen... No mames, cachazos, güey. Que les dan. No mames. O que de repente les dan acá sus pinches... Sí, una vez un compa que traía un acordeonista de Mazatlán. Y me acuerdo que ese güey un día me habló bien paniqueado en la mañana, güey. Que fue cuando lo soltaron. A la madre. Bueno, mames. Acabo de llegar a mi casa ese. Y le digo, ¿qué traes, qué traes, qué traes? No, pues ayer fuimos a tocar con un señor, pues. Y le digo, ¿pero cómo estuvo el pedo? Pues nos citaron en tal Soriana, güey. Nos pusieron... Nos vemos en tal Soriana. Ah, sobre. Y que llegaron, güey. Y que en cuanto llegaron, güey. ¡Pum! Las encapucharon, güey. Las subieron a la camioneta. Se los llevaron. Y pues obviamente sin teléfonos ni nada. Y dice que duraron como media hora así, güey. En el carro. Pues puro terracería, güey. Sí, güey. Encapuchados, no veía nada. Llegaron al evento. Y ahí fue cuando ya... Ya, pues. Eh, no se asusten, chavalos. Nada más por seguridad. Chalala, chalala. Pero el bato andaba cabeadísimo, güey. Yo lo haría, güey. Que te encapuches, no mames. Y luego que te pongan a cantar, güey. No, 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 no mames. Yo creo que te vas... Te vas cociendo en tu jugo, güey. Te vas cociendo en tu jugo. Y dices, no, 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 no mames. Gracias a Dios, pues no me ha... No me ha pasado cosas así, güey. No, vi un compa que se llama José Romero. Que ya vino aquí y no salió su episodio, pero... Pero tiene una ronda que se llama Por Primera Vez. Sí. No sé si fue... Es la que más le ha pegado. Saludos al viejo. Saludos. Y me ha dicho que hasta balazos a un lado de él le han tirado así nomás. Gente cotorreando, pues, según. Y dices tú, no mames. Y que le dicen, no, güey, vas a seguir tocando. Tenía como seis horas ya tocando. ¡Ah, de eso! Vas a seguir tocando, le decían. Vas a seguir tocando. Y dices tú, qué oje. Eso sí pasa. Y no nada más con la gente... De ese gremio. De ese gremio. Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Porque aquí respetamos, ¿eh? Sí, 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 sí. De ese gremio, güey. Hay gente que realmente no se dedica a nada de ese gremio. Y... Y exige como si fuera del gremio. Sí, güey. Y luego te regatean al último, güey. Ah, eso también. Me contó también que... Le pagaron por una esclava. Julio caro me pusieron. Leo, no mames. Pues ni que te estuviera cobrando tanto, güey. O sea... Dije, o sea, me estás exigiendo como si trajeras tanto, ¿no? Me pusieron Julio caro, güey. Dije, qué pedo. O sea... Hay gente que mucha... Y te lo juro que la gente que se dedica al gremio ese... Ajá. La que menos regatea, güey. Y hasta te aliviana de repente. A mí, pues no. O sea, en lo personal, te digo, yo no toco mucho en ese tipo de eventos. Pero sí tengo compas que me dicen, no, mames, nos dieron propina y la chingada. Y dije, ah, no, porque chingón, carnal. Sí, yo creo que... Yo creo que si en todo momento llegas respetando, llegas haciendo tu trabajo, pues obviamente, hey, ¿a qué te dedicas? O ¿quién eres? O... Pues no, ¿sabes? Tú llegas a lo que te contrataron. Estás brindando un servicio. Un servicio. Y haces lo que te toca. Tan, tan. Hasta ahí. Terminas. Yo creo que opinión popular es que esa gente sabe respetar a la otra gente. Sí, sí, sí. Sabe lo que cuestan las cosas también. Pero también se pierde en... O sea, como hay tanta raza queriendo aspirar a eso, pues de repente uno que otro, pues sí, se le sube. Y ahí es cuando son los problemas que entre ellos también se hacen esos problemas, pues. Pero sí, no es justo, pues, que a cualquier persona la quieran tratar con el pie. Sí, no, no, no. Solo por tener poder. Oye, tú estás haciendo, tú estás haciendo tu trabajo. Un trabajo digno, güey. Y te contás para limpiar, a tocar exactamente lo mismo y con el mismo respeto, con el mismo pago. Oye, si hasta los que roban tienen oración, güey. Ya los tengan robados como dignos, güey. Que cantar no sea digno, güey. Está cabrón. Sí, sí, güey. Yo fíjate que una vez toqué para... No, güey. Y también la gente que tiene más dinero es la más lacra, güey. Sí. Te voy a contar una, güey. A veces, a veces, a veces. Sí, sí, generalizando, ¿no? Sí, porque a veces la que más tiene es la que ve. La que menos de peso. Pero sí, 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 sí. Hay muchas veces también la gente que le cuesta trabajo juntar la feria, güey. Son los que más... Oh, más mejor iba a decir. Son los que mejor te reciben o los que mejor te tratan. Sí. Y los que te andan regateando al último, güey. Son los que no, güey. Los que tú dices, güey, tú vives aquí, güey. O sea, no manches. Así, güey. Llegas y te vas, güey. Y todo el pedo. Y tú, ay, me voy a poner la tejana ahí arriba, güey. Porque aquí me están viendo feo, güey. Sí. Una vez, güey, allá donde yo soy, Los Mochis, muy famoso por el centro. Que no voy a decir nombres. Y nos contrató la esposa del dueño. Que tiene un negocio de perfumes y así. Y pues viven en una residencia, pues conocida, ¿no? Conocida. Ah, jale. De poder, de poder, de dinero, de feria. Sí, sí. Y dices tú, ah, bueno, pues nos va a ir bien. De todos modos, o sea, le ponemos el precio fijo a todas las personas. Ay, ¿con qué eso? Porque, sí, no porque sean la persona esta te voy a cobrar más, ¿me explico? También hay que saber hasta qué punto ponderas tú eso. Entonces le cobramos, cobramos neta una miseria, güey. 500 pesos la hora. Dos, dos vatos. O sea, tocamos un piano, un cajón peruano, música, boleros, baladas, así. Total. Ah, pues sí, sí, sí. O sea, era música ambiente para una cena tranquila. Sí, sí, sí. Como del tipo restaurante. Pero era una fiesta privada de ella y iba a hacer su cumpleaños. Total, nos contrató dos horas y nos pidió una media hora extra porque seguía cerrando la gente o algo así. Y nosotros, ah, pues todo bien. O sea, 1750. Si estamos hablando que el pedo es parejo. Si son dos horas, la hora te la iban a pagar a 500. Sí, mon. 500, 500 son mil. 1250. Ah, 1250. Sí, mon. Y 1750. Fui bien bien recio. Es que te digo, la escuela nunca fue la mía. Sí, sí, no hay pedo. La escuela nunca me gustó. Sí, madre, perdóname. Me quedo solo. Entonces, total, nos dice, no, pues la neta, me gasté toda la feria porque salió un imprevisto aquí, todo el efectivo. Los arreglos de las mesas. No sé, una mamada. Y mañana los busco para pagarles o ver cómo les pago. Y si no, pues todo bien, pues a ser una persona de palabra, ¿no? Viviendo aquí a saber qué cuestan las cosas. Un día, nada. Dos días, nada. Al tercer día ya nos sacamos llevando porque nosotros estamos radiando. Pues qué necesidad de darle radiando. Un mensajito. Marcándole, mensajes, por los dos teléfonos, hasta uno extra, a ver si no nos tenían registrados a los dos. Nada, ni se reportaba. A ver si no nos bloqueó, ¿no? Nada, güey. Entonces, nos dio, nos dio esa tarea de ir a buscarla. Fuimos al restaurante y, eh, preguntamos, eh, ¿qué onda con esta? No, pues espérense aquí, acá. Y nos estuvieron ahí moviéndonos hasta, hasta unas oficinas que tenían del restaurante. Sí. Y llegó su hijo. Y dijo, ay, ¿qué pedo? ¿Qué rollo con ustedes? ¿Qué andan buscando mi mamá? Y no, no, pues es que le tocamos una fiesta, este, pues nos ha apagado y ya van tres días, qué rollo. Sí, y ya dijo, ah, pues déjale Marco. Y en buen pedo llegaron ustedes. Sí, 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 o sea, pues, güey, pues vamos a exigir nuestro dinero porque hicimos un servicio y, pues, nos han pagado, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, qué pedo. Oye, ¿las hamburguesas no les regalan, güey? No, pues, qué pedo. Todavía si nos dieron dado a cenar, nada. Sí, sí. Nada, güey. Un pechivazo de algo, güey. Sí, güey, dices tú, nos dieron cena, todavía el amortiguo es, no, pero no, nada. Y ya su hijo, así bien agresivo, su hijo como, ¿qué? ¿Qué onda con usted? Prepotente. Prepotente, esa es la palabra adecuada. Y nos dice, ah, pues aquí están mil baros. Y nosotros ahí, pero le tocamos una media hora a tu mamá extra porque nos pidió eso, sí, son mil doscientos cincuenta. Y dijo, ah, déjale la pregunta. Y ya, regresa y dice, que no sean gandallas, dice, que no les, no les, no, no tocaron esa hora y muchas gracias. Así, güey, todavía, güey. No, güey. Todavía, o sea, ¿qué, qué, qué haces en esa situación? No, pues, yo creo que. Imagínate, hubiera exigir un dinero que tú hiciste por un trabajo que tú le dedicas un tiempo a prenderte las rolas, que le inviertes. No, lejos de eso. Tratas de hacer el mejor show posible, güey, o sea, tratas de que la gente se la pase poca madre. Y poca madre, pues, que no. ¿Qué es eso? Dejemos de gandallar, güey. O sea, no sean gandallas, o sea, todavía no es insulto, güey. No sean gandallas. No, no, no. Sí, a mí hubo una ocasión que también fue que me empezó a decir Julio Caro, una señora, güey, ya después de haber tocado, toqué cuatro horas. Ah, ¿otra persona también te dijo así? Sí, 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 fuimos a tocar. Fue un evento privado. Este, total, tocamos lo que había, se había hecho en el contexto. Un contrato, dos horas, porque yo manejo por dos horas en los contratos. Total, los tocamos y andaban enfiestados. Ah, no, pues, ¿qué otras dos horas? Habiéndate otro contrato. Y a mí, la verdad, pues, realmente digo, ay, cabrón, voy a tocar lo mismo, pero, bueno, si la gente lo está pidiendo, pues, está bien, ¿sabes? Porque a mí me gusta dar un show, no me gusta, hey, traes esta, traes esta, traes esta. No, pues, ya traigo un show, pues. No era rocola tampoco, ¿no? Sí, 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 sí. Y le digo, pues, la neta no lo traigo. Traigo el show ya bien montado. Eh, y nos dijeron, ah, pues, ¿qué otras dos horas? Bueno, pues, vamos, ya estamos aquí, ¿no? Y lo están pidiendo de buena onda. Obviamente, la gente sabe que si vas a tocar otras dos horas, pues, es otro contrato, güey. No, no, no vas a... Ah, soy gratis, ¿no? Ah, sí, sí, por compas, ¿no? Pues, oye, güey. Para darte a conocer. Ya las cuatro de la mañana, güey. Y dices, no, mames, pero bueno, dinero es dinero, trabajo es trabajo, y profesionalismo es profesionalismo. Vamos dándole. Nos la aventamos, güey, terminamos, eh... Y que empiezan, güey, empiezan al último a regatear. O sea, yo creo que si vas a decir, eh, víndate otras dos horas porque tienes la seguridad de que vas a poder pagar otras dos horas. O regateas antes o le dices, oye, güey, traigo esta feria, ¿qué rollo? Sí, sí, o regateas antes, desde el principio. Sí. Pero te dicen, eh, síguete. Ah, bueno. Dices, ah, hasta impones, dices, ay, hijo de la chingada, eso, cabrón, quiero clientes de esos. Y, pues, me seguí, güey. Y no, güey, pues, no, al último ya regateándonos, llega la señora, no, porque Julio Caro, ya no te vas a decir Julio Caro, Julio Caro, y la chingada. Digo, señora, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy, o sea, y creo que el respeto que ustedes se merecen me lo merezco yo y se lo merece todo mi equipo porque no venimos del mismo lugar. Ninguno de ellos vive conmigo. Ellos ya tienen familia. Yo, a lo mejor, pues, todavía, gracias a ellos, me mantienen mis papás, ¿no? Sí. Pero ellos ya tienen familia. Tienen que, ¿de dónde sacar para alimentar? A huevo, a huevo. Dependen de ese ingreso. Sí, sí, sí. Dice, hay una broma, güey, que vi en internet de un chavo que hace bromas. Dice, oigan, pues, me va mejor que vaya robando porque se sube el autobús vendiendo paletas, güey. Y, pues, nadie le compra. Uy, pero, pues, me va mejor que vaya robando. Pues, mejor los voy robando. Y ahí la gente se altera. Pero sí, güey. Pues, oye, cabrón, estás haciendo tu trabajo. Estás echándole ganas y estás dando lo mejor de ti para que la gente se la pase bien. Estás dando tu mejor imagen. Y a veces, pues, sí es incómodo. Pero, bueno, creo que son en todo momento, son gajes del oficio que tienes que aceptar en todo momento. Claro. Y hablando de gajes del oficio, güey, hay un comentario que haces tú. ¿Cuál? Que, 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 para ponerlo en contexto, es alrededor de lo mismo. ¿Qué vas a hablar? No, 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 nada malo, no, nada malo. O sea, es alrededor de este contexto de que la gente, por el hecho de tú ser quien eres y de estar apoyándote, cree que tiene el poder de romper ese espacio personal contigo en cualquier momento. Y tú dices, es que no puedo hacer nada. Porque, cuentas la anécdota de que en Pachuca, dos veces, te robaron un beso. Uno metiéndose a tu, a tu camión. Sí, güey. Y otro desprevenido. Sí. Y yo digo, güey, o sea, no... ¿Y quién le mandó el precio de este cabrón, eh? O sea... ¿Y quién le mandó mi historial? Es que yo lo veo muy asemejado a la, a la, a la, a la, es que tuvo un escándalo José Madero. Porque se, se, un afán en una firma de autógrafos le dio un beso, pues. Y se lo dejó un marcado y él se lo quitó. Y yo digo, o sea, es completamente válido hacer eso porque... Sí, es válido. Es malo que se hubiera quitado. O sea, es malo que se hubiera quitado. Pues digo, oye, creo que tampoco es... Tampoco es malo, la neta. Tampoco es malo. O sea, no por... O sea, para mí es lo mismo que alguien haga eso a que alguien que está trabajando en un hospital le digan... Pero... Por mí tragas, güey. Sí. Así te la pongo yo. Sí, no, no. Y tú dices, es que no puedes hacer nada, güey. Y ahí se yo no te pregunto. ¿Es en serio que no puedes hacer nada al respecto? Tú sabes que... Bueno, qué buena pregunta, güey. Qué buen tema acabas de sacar. Es que yo creo que la gente ya al momento de verte pierde los estribos, güey. No, 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 no. ¿En qué momento? Hay gente que dices, güey, qué linda. O sea, qué linda persona. No me refiero en lo físico. Sí, sino que qué bien me trataste, ¿no? Qué linda forma de reaccionar al verme. Y hay otras que dices, oye, aguanta, ¿no? Sí. Espérate tantito. Sí, sí, sí. O sea, que dices, huevos. Andas con todo. Llegaste agresivo o agresiva. Sí, es como... Porque también, por ejemplo, con el gremio de la comunidad gay. Yo siempre, o sea, yo... Yo lo respeto mucho. Y ahorita... Antes, pues, era morro, güey. Antes era más morro. Pues, estaba más inmaduro. Como que lo veía raro, güey. Me sacaba de pedo. Ahorita no. Ahorita ya los apoyo. No es igual, podrías decirlo. Sí, no tengo amistades de la comunidad. Incluso... Una vez me tocó también una... De un beso que me agarraron desprevenido. Pero fue un chavo. Sí, sí. Es lo que te digo. Pues, que también fue Pachuca. Sí, güey. Pues, eran... Eran como seis morrillas y un chavo. Sí, man. Bueno. Sí, 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 un chavo. Y, pues, las morrillas así. No, pues, que no. Que las fotos no. Bien penosas, güey. Ajá. Y llega el otro. No, pues, que ya sí. Chingue su madre que me planta el beso, güey. En ese momento yo dije... ¿Qué pedo? ¿Sabes? Porque, pues, yo lo vi machín, machín, pues. Sí. Y ya cuando derrubó el beso dije... Ah, bueno. Ya son cosas que vas acostumbrándote. El beso está tranquilo, güey. El beso está tranquilo. No, sí, imagino, güey. Pero, o sea, también me pongo a pensar. Si lo cambiamos de papel y fuera al revés, que tú fueras una artista mujer, güey. No sé, yo no lo haría. Yo no lo haría. Esas mujeres públicamente quedarán muy mal, pues. No, yo no lo haría. Yo no lo haría. Te digo, sí, hay momentos que dices... ¿Cómo? ¿No harías qué cosa? ¿No sabes robarle un beso a un artista? No, no, no. Por eso te digo, pues, independientemente de qué persona seas, güey. Cambiando los papeles. No, no, no sé a quién sea. Pues, creo que todos merecemos un respeto, ¿no? Sí, tu espacio es tu espacio, güey. Digo, y más metiéndote a tu camión. Sí, no, no, no. ¿Cómo es todo ese rollo? O sea, porque dices que ni te diste cuenta. No, güey, pues se bajaron todos. Ese día fue... Llegamos, fue en un teatro del pueblo, me acuerdo. Llegamos y ese día llegamos en autobús. No llegamos en van ni nada, llegamos en un autobús. Todos se bajaron, güey. Todos dices, ah, pues vamos a ver cómo está el rollo, la chingada. Porque ahí los músicos, ah, hijos de la chingada. Se bajaron, ah, a ver qué, qué onda, güey. Yo siempre he sido bien tranquilo. Llegaron, a ver qué pescamos, ya se bajan los güeyes. Y todos se bajaron, güey. Mi madre es mi manager, güey. Ella se bajó, checó todo lo del asunto. Se bajó Barney, que es también parte del equipo. Se bajaron a checar lo del audio y todo eso. Pues yo me quedé en el autobús. Dije, no, pues yo aquí los espero. Ya como media hora antes de que a mí me tocara. Porque ese día era coestelar, no era estelar. Yo le abría a Espinosa Paz, creo. Me encanta cómo escribió ese cabrón, eh. Sí, sí, ahorita te cuento una. Ahorita te cuento una que me hicieron un desaire. Pero su equipo, su equipo, su equipo. Ah, ok, ok, ok. Este, pues total, güey. Yo dije, ah, ya media hora, ya me voy a ir cambiando. Pero no había nadie, güey, en el autobús. Yo estaba solo. Entonces fue bien cagado porque yo estaba como a la mitad del autobús, güey. O sea, me empiezo a cambiar, me pongo la camisa, shalala, shalala. Me bajo el pantalón para ponerme el otro pantalón. Y ya cuando estoy poniéndome el pantalón, volteo. No sé por qué, güey, sentí una mirada. No sé, güey, no sé, no sé. Volteo para arriba y, o sea, volteo para adelante del autobús. Y estaba una niña así, no sé si. Así recargada, güey. Me asustó. Primero dije, ay, con su chingada madre. Estúpida, me asustas. ¿Sabes? Porque no la vi, güey. Pues no la vi, no la escuché ni nada. Y total, me dice, hola, ¿me regalas una foto? Y esa morra me robó un beso también. Y le digo, sí. Sí, güey. Sí, sí, sí. Le digo, sí, 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 cómo no. Nada más déjame el cambio, ¿no? Le dije, espérame tantito. Y ya se bajó, hasta eso se bajó. Y sube su amigo. Y me dice, tómenle la foto, tómenle la foto. Y me agarra los cachetes, güey. Y pues yo tranquilo. Dije, bueno, ya, o sea, ya. Sí están como que pasando tu espacio. Y ya están... Sí, no, o sea, todavía que se metan al camión, ¿no? Pero ya tocarte los cachetes. Pero ya, 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 ya salgo. Ya, ya, te están tocando, güey. Yo me saqué el pedo y dije, bueno, ya toma la foto, ¿no? Pero ya que cuando me agarra los cachetes, güey, que me voltea, pum, que me planta un beso. Dije, ah, la sabes hacer tú, güey. Que qué bueno la sabes hacer tú. Pero pues son cosas que dices, si tú haces un desaire, si tú te portas mamón o en algún momento la gente lo ve como que te estás portando mamón, pues lo toman a mal, ¿sabes? Pero es que qué necesidad también, güey. Sí, 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 entiendo. O sea, tú como figura pública puedes decir, oye, así está el pedo. Yo sé. ¿Cómo ves? Y fíjate que es caga porque me dedico a la música. O sea, yo soy cantante. O sea, si fuera actor porno, si tú quieres, güey. Pues dicen, ah, a este güey le traigo ganas o lo que quieras. No, güey, soy cantante. Soy cantante, me dedico a la música. O sea, mi pedo no es si te gusto o no te gusto. Que entiendo que muchas fans también se basan en eso. Ah, me gusta ese chavo, me gusta, está guapo, fregada. Ah, bien, pero mi rollo es la música, ¿sabes? O sea, mi rol es la música. Y es algo que, pues te digo, muchas veces la gente lo puede ver o lo puede tomar a mal, que digas, ah, te quites por un beso. Yo no lo he hecho, no me he quitado. O sea, pero tampoco es como que le siga el rollo, ¿sabes? Porque tampoco han sido como que me agarran así. Es criterio, es criterio. Me agarran, me agarran en la pendeja, güey. Es que te agarran en el peor momento, güey. Es que es lógico, imagínate plantarle un beso a alguien que no conoces. Una vez, güey, llegó una chava. Obviamente. Una vez llegó una chava con su novio. Venían agarrados de la mano. Pues yo dije, vengan con su novio, güey. Sí. Hola, jule, bolas. Es que me planta un beso en la boca, güey. Y yo dije, ¿esto no había...? Sí. Y dije, ah, qué modernos. Porque, pues, oye, güey, pues yo estaba abajo de un escenario. Ya había bajado del evento y todo eso. Llega la chava y dije, pues, va a crear una foto o algo. Pues no, güey, llega y me planta un beso. Y el chavo todavía me saludó. Dije, ay, cabrón. Qué modernos los vatos de ahora. Dije, no, no, mames. No, 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 no. A mí me hacen eso y me pongo rojo como pinche chile de perro, güey. Me pongo celoso, celoso. ¿Y sabes qué también, güey? Ah, porque yo soy tóxico, eh. No, pero, o sea, hablando de toxicidad, también tú, si en algún momento te llegas a incomodar por ese tipo de situaciones y se las quieres contar a alguien, es como que, ah, mira, nomás de lo que, pobrecito, no se vaya a morir mi amigo porque le andan robando besos y lo andan manoseando. Sí, o sea, la gente cree que es divertido. Güey. No tiene nada de... Bueno, ¿tú te acuerdas? La gente muchas veces piensa que, ah, no le batallas ni nada. No, es consensuado. No, güey, o sea, no es como algo que disfrutes, ¿sabes? No es lo mismo, y yo antes lo he dicho y con todo el respeto al mundo, no es lo mismo, por ejemplo, en los videoclips. No es lo mismo darle un beso a una modelo que darle un beso a una persona que quiere. Pues, claro. Jamás, güey, jamás va a ser lo mismo. No sientes nada. Obviamente, pues, tienes que meterte en el papel y la fregada. Pero no, güey, no es algo que digas, ah, me encanta, güey. No, no, no. Y es algo que también... Digo, que puede suceder, ¿no? Pero... Bueno, depende de la persona. Depende de la persona y también depende en qué mudandes. Yo, por ejemplo, yo, pues, yo estoy... En una relación. Estoy en una relación. Estoy con una persona que quiero, que amo y que apoya mi carrera, ¿sabes? Pero llega un momento donde tú te quieres poner en los zapatos de esa persona que, oye... Está cabrón. Porque besas a las modelos, ¿sabes? Yo soy tu novia. Y es algo que a lo mejor tú como en tu rollo no lo entiendes. Dices, güey, qué tan difícil es entenderlo. Ahora que te pones en el papel de ella, dices, pues sí, 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 sí. Y es algo que yo he tratado de manejar porque es muy difícil tratar tu carrera, güey. Con... Con tu vida personal. Con tu vida personal. Pero al final de cuentas, muchas veces la gente no entiende que cuando tú estás solo, güey, cuando tú estás en un pinche cuadro de ansiedad o de depresión, güey, nadie está, güey. Nadie está. O sea, en el escenario sí hay mucha gente de la fregada, fotos y lo que quieras. Pero cuando estás en tu cuarto encerrado, güey, no hay nadie que te diga, ey, vamos a salir de esta juntos. Y cuando está esa persona, puta, es lo mejor del mundo, ¿sabes? O sea, es una persona que dices, güey, de aquí soy. Y es lo que pasa con esta persona. Pues la gente ya sabe quién es y todo. Nada más que habíamos tenido unos detallitos ahí en la relación, pero ahorita ya andamos bien. O sea, como todos se pueden esperar de una relación así. Te digo que es algo muy cagado que la gente, pues, muchas veces no puede aceptar, güey, que el artista o que el cantante no pueda tener novia. Pues, ¿por qué no, güey? O sea, eres una persona, no eres un robot. Ajá. Eres una persona, tienes sentimientos. O sea, no manes. Tienes que vivir eso también, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy cabrón. Está muy cabrón, güey, estar solo. O sea, o bueno. Ahora imagínate que te lo pide a la disquera o donde estés. Sí. Y fíjate que en algún momento llegó a pasar por mis conflictos en mi relación. Sí llegaron a ser por eso. ¿Sabes qué? Por cuidar tu imagen pública. ¿Sabes qué? Pues sí. Por cubrirse. Sí, ¿sabes qué? No subas tanto acá. Y son cosas, son difíciles, son cosas difíciles, son temas difíciles de tocar. Pero creo que todo se puede negociar. O sea, si realmente la persona es la indicada, güey, lo va a entender. Y ahorita, pues, yo me siento bien, ¿sabes? O sea, yo a lo mejor mis redes sociales no las tengo atascadas de mi relación. Pero no lo niego, ¿sabes? O sea, sé que estoy en una relación y lo respeto. Y estoy contento, ¿sabes? Yo me dedico a hacer música. Te digo, si fuera actor, si fuera lo que tú quieras, actor porno. Cabrón, ¿lo entiendo? No, no, no hago nada público. Pero no, soy cantante. O sea, mi rollo es la música. O sea, que en algún momento haya niñas que sí se metan tanto en el papel de fan. Que digan, no, este güey no puede tener novio. Ya eso es, no sé. Ya eso no es problema tuyo, la verdad. Desde mi punto de vista, creo que ya no me corresponde. Soy humano, soy una persona, tengo vida personal. Y también tengo todo el mismo derecho que tienen esas personas. Tengo el mismo derecho de estar en una relación y de ser feliz. Y pues yo, mientras no falla la música. Es que yo creo que mientras cumplir en tu tarea, no tenías por qué responderle a nadie fuera de él. Así es, no, y ahorita ando bien clavado. Llegó un momento, pues como principiante, yo nunca había hecho pública una relación. Llegó un momento donde sí la cagué, güey. Y no fue culpa de la persona, no fue culpa de mi novia, fue culpa mía. ¿Por qué? Pues por estar con ella y no porque ella me lo pidiera. Por, eh, no, para que no se sienta sola o para que la sienta, que la ignoro, la fregada. Pues yo no subía nada, güey. Nada, nada, pinches, redes muertas, muertas, muertas. Y es algo que pues poco a poco vas trabajando, poco a poco vas madurando. Dices, a ver, güey, vas a tener novia, pero aplícate acá. Sube canciones, sube videos, sube historias. Ahorita en vivos no puedo porque estoy bloqueado, pero... ¿Por qué te bloquearon? Por andar hablando babosadas con un amigo, mi compa Lala Araujo, Ricky Valenzuela y Javier Gutiérrez y Germán Medina. Estábamos ahí en un live. Pero Lalito es muy mal hablado, güey. Pero como en live yo lo hice, pues el que salió bailando fui yo. Pero pues no, entró y va así, 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 pues es mal hablado el cabrón, ¿sabes? Digo, yo soy mal hablado, pero ese güey es a otro nivel. Y pues me bloquearon, güey, así que ya no puedo hacer ahorita lives ni nada, pero... Pero ahí estás ya. Pero subo historias y todo. Sí, es que tienes que estar vigente, güey. Y en todo momento, esa es la clave. Haz lo que tú quieras con tu vida personal, siempre y cuando no le falles a tu carrera, no le falles a tu público, que te sigue por tu música, ¿sabes? O sea, ya te digo el pedo ya que, ah, me gusta ese chavo y la frega. O sea, pues creo que ya, eso ya no es pedo mío, ¿sabes? Así es. Ya no es problema mío. O sea, yo me dedico a la música. Yo me dedico a la música y mientras creo que yo no le falle al público con la música sacando temas frecuentemente, que fue algo que me pegó recientemente, que pues estuve como siete meses parado, güey, sin sacar nada. ¿A qué se vio eso? Estuve en una empresilla, pues, en una empresilla que... Ok. ¿Tiene que ver con lo de Espinoza Paz o...? No, 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 nada de eso, güey. Nada de eso. Fue una empresa que, pues, en algún momento me prometió hacer varias cosas y, pues, después de siete meses hasta mi pareja me decía, hey, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde está? ¿No te han movido? O sea, todos, todos. Mi mamá, mi mamá no sé qué chingados tenga, güey, que tiene una intuición de madre que dices... Te adivina todo, güey, o sea, o te lo decreta o no sé, güey, pero lo que dice pasa. Pues mira... Le digo, oye, man, no eres bruja. Me da, me da... Me da risa, porque quiero que me cuentes la anécdota, porque dices en una plática que al principio tus padres no te apoyaban mucho en esto. Y que tu mamá te quebró una guitarra en la espalda. Sí, güey, me rompió una guitarra en el lomo. ¿Cómo estuvo ese noy? No, pues, es que, güey, yo en la escuela, en la escuela era... Pero, güey, sea... No, mi mamá se desconectaba, güey. Bueno, yo hacía que se desconectara. Yo era un desmadre en la escuela, yo hacía bullying. O sea, si era cabroncillo en la escuela, ¿sabes? Era esos morrillos enfadosos, güey. No me estaba quieto. Yo padecía hiperactividad, güey. O sea, a mí me mandaban pastillas para tener un sedado a la chica. Mi mamá no me quería dar esas madres y me mandaba al deporte. O sea, me metía, pues, te digo, nada más me faltó ballet, güey. Pero me metí a todos lados para que yo... Para que sacara la energía. Toda esa energía, güey. Y, pues, no, yo tenía con la pinche pila todo lo que daba, güey. Yo en la escuela, pues, te digo... O le metaba la madre a la maestra, güey. O no llevaba nada o no hacía nada. Duré un ciclo escolar sin recesos, güey, en primaria. Y tú sabes, pues, que en primaria no tener un receso es... ¡Bota! Estar en la cárcel, güey. Es contraproducente, yo creo. Sí, no, no, no. Y habrá un ciclo escolar, güey. Y el día que me soltaron, que la maestra dijo... Bueno, ya, vete un ratito. Pues, me peleé con una morrilla y... O sea, no hago el... Pues, nunca le pegué a una mujer. Sí. Me peleé con una morrilla. ¡Ve, quítate a la... Y me quitaron otra vez. Y, pues, concluí mi ciclo escolar sin... Sin recesos. Sin recesos. A lo que quiero llegar es de que todos los días le hablaron a mi mamá, güey, de la escuela. ¡Eh! ¿Sabe qué? O su hijo hizo esto, o su hijo no hizo esto. O su hijo hizo esto, o su hijo no hizo esto. O sea, mal, 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 güey. O sea, en la escuela yo era un desmadre. De hecho, hubo una escuela donde ya no me dejaban pasar el salón. O sea, habían cubículos de cristal en frente de la dirección. Y, pues, uno de esos tenía mi nombre. ¿Sabes? ¡Ah, la madre! Y los otros dos estaban... La plaqueta como camerino. Y los dos estaban vacíos. Los otros dos de al lado estaban vacíos, güey. O sea, yo era un niño problema en la escuela, mal pedo. La maestra iba cada 15 minutos a darme los trabajos del momento. Y yo haciéndolo de la semana pasada, güey. ¡Puti! ¿Sabes? O sea, a ese grado era de que era cabrón. Y llegó un momento, pues, yo le decía a mi mamá. ¡Ah, a mí no me gusta la escuela! ¡A mí me gusta la música! ¡Yo quiero cantar! Y la chingada. Pero, pues, llegó un momento donde mi mamá se desquiciaba, güey. O sea, mi mamá se desquiciaba. Una maestra, güey, llegó a decirme cabrón. Una maestra, güey. De una escuela particular, que ya ves que son... ¡Uf! Sí. ¡Uf! Decir, güey, es un pecado. Me abrió la puerta en el carrusel, güey. Y cuando fueron a recogerme... Fue a recoger mi mamá. Yo tenía como 10 años. ¡Reprobó español el cabrón! ¡Ay, güey! ¡Esta es la maestra! ¿Sabes? Y que me saqué de pedo porque... Este es tu ídolo. Sí, sí, sí. Dije, ¿qué pedo? Maestra... Esta es nuestra figura de autoridad. Esto no se va a quedar aquí, güey. Esto se va a ir al pedo legal, eh. Sí, güey. Le dijo a mi mamá. ¿Continuamos? Seguimos continuando. Seguimos continuando. Tigrillo Palma. Pero sí, güey. Eras un desmadrísimo en la escuela. La maestra te llegó a insultar. ¡Para no! ¡Para no! Hacerla larga. Sí, van a hacerla larga. Era un desmadre. Sí. Y todos los días le hablaban a mi mamá, güey. Me acuerdo que una vez me puso una putiza antes de irme a la escuela, güey. A la mañana. Sí, güey. ¡Ven, ven, ven! Te voy a poner una putiza por si las dudas. Sí, sí. Güey, ese día no hubo quejas. Ese día todo bien. Todo salió bien. Es más, me puse al corriente, güey, con los trabajos. Sí, no, no, no. Pero sí, había días que sí, mi mamá se desquiciaba. Y sí, llegó un punto donde llegando a la casa, güey. ¡Ah, pues yo no quiero estudiarle! Dije, yo quiero dedicarme a la música. Y que agarro la guitarra y me trapo a la pura madre. El puro lomo me lo rompió, güey. Pero una guitarra escala 1-1. Sí, sí, sí. De paracho, güey. Madres que me la tronan el puro lomo. Luego mi mamá tiene un pinchetino, güey, para aventar cosas también. Mi madre es un ángel en mi vida. Mi padre es un ángel en mi vida. Pero con la que más experiencias he tenido es con mi mamá, güey. Mi papá siempre llegaba a defenderme. Pero mi mamá era la que me metió unas putizas. Que no tienes una idea, güey. Putizas. Una vez, o sea, y quiero decirle, y a la gente ni se asuste. Yo le agradezco ahora, güey. Y le agradezco esas putizas que me metió en ese momento. Porque gracias a esas putizas soy quien soy ahorita. ¿Quién sabe qué hubiera sido, güey? A mí me mandaban a hacer electroencefalogramas. Me tenías a las 7 de la mañana con chupones, güey. Haciéndome análisis del cerebro, güey. Porque el psicólogo le dijo que podía ser un delincuente en potencia a mi mamá. A la madre. ¿Eso puede ser un diagnóstico de un psicólogo? No, pues, güey. Pues ya para que se lo diga. Pues habrá que ver la fuente del psicólogo, ¿no? Pero está raro, ¿no? El pedo es de que el psicólogo era un psicólogo de renombre del Estado de México. O sea, era un cabrón pesado. Pero, pues, obviamente, pues, entre más les pesa, pues, ya les vale madre hablar lo que es directo, ¿sabes? Y, pues, total. Ahora nomás roba corazones con sus roladas. No, ahorita yo nada más tratamos de entrar al corazón del público con nuestras canciones. Pero, güey, o sea, mi mamá se desconectó. Una vez se desconectó, güey. Una vez se desconectó bien cabrón, güey. Que me dio con un fuete para los caballos. Porque teníamos caballos. Me abrió, güey. Me andaban sangrando las nalgas. Me abrió. Y luego me sacó en calzones a la calle. Venga a la chingada, que te vengan por ti el día, pues, dice. Güey, me sacó a la calle. Te digo, ahorita lo cuento hasta que hagas de risa, güey. Y me acuerdo que me fui al terreno. Porque había un terreno baldío antes. En otra casa donde vivíamos. Había un terreno baldío. Dije, no, esta minchi vieja loca, güey. Me va a matar, güey. Que me voy al terreno baldío y me siento, güey. Ahí me quedé como desde las 12 de la tarde hasta las 6. Me acuerdo que la vecina me llevó de comer, güey. Me llevó mi platito y un vaso de agua, güey. Y que sale mi mamá por la ventana. Ni le debe tragar al hijo de su chingada madre, güey. Mi mamá es ley. Mi mamá es una chulada. Y me acuerdo que va llegando mi papá, güey. Y ya va por mí, güey. Al terreno baldío. Y como, por Dios, hay calzones, güey. Sangrando de las nalgas, güey. Pues ahí voy, ahí con frío. Y la chingada llega mi papá. Y mi papá, pues, te digo, siempre defendiéndome de mi mamá. No, gorda, no mames. ¿Qué es esto? Y chalala, chalala. Se empiezan a pelear, güey. Ponle algo al niño y la fregada. No, ¿cuál niño? Si ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Ponle algo. Y mi mamá, acuerdo que agarró una pomada, güey. Que agarró una pomada. Y fue, ah, así en las llagas, güey. Donde estaba sanguera de la garra a mi mamá, güey. Pero te digo, gracias a esas chingas. Gracias a que mi mamá en algún momento, pues, no dejó que me escarrilara. Creo yo que soy quien soy. Sí, güey, la neta. Y se lo agradezco infinitamente. Y se lo agradezco a mi papá también, infinitamente. Pues, sí. Sí, güey. Igual, yo creo que ya está muy avanzada. Pero lo de la guitarra, güey, fue nada más un tentempié, güey. Una vez me rompió un matamoscas eléctrico también, güey. En la maceta, güey. No, pues, me agarré y dije, ay, güey, su puta madre. Yo estoy sangrando, güey. Porque me dejó haciendo tarea. Me dice, ahorita vengo. No te hagas pendejo, güey. Y ya fui. Digo, se fue ella. Y yo agarro el matamoscas. Y ya, ya, ya. Y que me puse a matar moscas. Pues, todos tiras en el suelo, güey. Estaban muertas. Y la tarea ahí. Y la tarea ahí, güey. En blanco. Y llega mi mamá. Y, pues, ve todas las moscas, güey. Dejé prendido el matamoscas. O sea, hasta pendejo para mentir era, ¿sabes? ¿Qué estabas haciendo? Ah, pues, que la tarea. Está en blanco. ¿Qué estabas haciendo? Mamá, estaba haciendo la tarea. Nada más que no lo entiendo. Porque yo, uy. Te digo que quería mentir y no podía. ¿Qué estabas haciendo? Te voy a preguntar. Ah, güey. Estaba matando a moscas. ¿Y por qué? Estaba matando a moscas. ¿Y por qué chingas? Draca, la chingada. Que me la rompe en la maceta, güey. Pues, ahí ahí me tenía sangrando. Vete, digo. Gracias a esas putizas. Me dedico a la música, güey. No me dedico a otra cosa. Y se pregunta. ¿Por qué no agarraste el rollo en la escuela? No es tan turpe. No, 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 nada de eso. Nada de eso. Porque siempre he tenido una. Yo digo que es una cualidad. Aprendo las cosas sin verlas, güey. ¿Sabes? O sea, yo puedo estar papando moscas acá, güey. Pero me aprendo las. Si alguien está hablando, yo estoy poniendo atención acá, güey. ¿Sabes? Y yo puedo estar acá en la pendeja. Y esa es una cualidad que yo siempre he dicho que. Pues, qué chingón. ¿Sabes? Y en la escuela, para lo que quería era bueno. Y para lo que no quería era bueno. O sea, si había una materia que me gustaba, sí, como que sí le echaba mis ganitas. Pero si había una materia que, pues, todas, güey. ¿Sabes? Todas, güey. Me llevaba de la chingada. En inglés, no sé qué chingada me pasó. En inglés me iba bien. En inglés me iba bien por el vocabulario. Todo ese pedo. Me iba bien. Soy muy tímido, güey, a la hora de hablar inglés. ¿Sabes? O sea, como que sí lo entiendo. Los escribí y todo ese pedo. Pero soy muy, no sé. Te falta pulir esa... Sí, sí, sí. Siento que me falta hablar. Me falta hablar más con... Desempolvarlo. Sí, güey. Pero en inglés me iba bien. O sea, creo que era la materia que mejor me iba. Ah, bueno. Educación física, güey. Ah, siempre me la pellizcaban todos. Vamos, que... Qué talento culto, ¿no? Qué curioso. Güey, se me hace que es lo más radical que he escuchado, güey. Que te quiebren algo en la cabeza. Y una guitarra, sí. No, no, no. Una persona con la que yo salía me contó una vez que su mamá le tiró con una brocha. Así, y le pegó en la frente acá. Porque estaban pintando un salón o algo así que se enojó con ella y le tiró la brocha y le abrió la cabeza. Ah, ¿a mí qué me aventó mi mamá? Ay, me aventó un chingo de cosas. Una vez me aventó un elefantito así como de yeso, güey. Pero yo me agarré corriendo porque ya era cabrón. Como de alcancía de acá. Le contestó, no, 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 de adornos de esos que traen velitas arriba, ¿sabes? Ok. Como hindú todo el pedo. Y ahora cabrón, güey. Y yo se iba a emputar a mi mamá y me echaba a correr, güey. Y en eso que agarra el pinche le manda. Y madre, es que me agarré. Tiene un tino, mi jefa, que no se le ha visto a nadie, güey. Una vez también que me rompió un palo de escoba, güey, también. Me estaba pegando porque... Es que, güey, no, te digo que era una joya yo. Yo era una joya. Me estaba poniendo una putiza y me volteo, güey. Ah, porque me estaba pegando con la mano. Nada más me estaba dando dos zapes, güey. O sea, ¿ves? Madres de antes, pues. Me estaba dando mis zapes por cabrón. Y me le volteé, güey. Ese día sí le ofendí, güey. Ay, hija de tú, güey. Shalala, shalala, no. ¿Cómo que hija de tú? Que agarra un palo de escoba y que me empieza a corretear, güey. Pinche palazo. Me rompe la puta escoba en la espalda, güey. Era una joya yo. Para terminarla así. No puede ser, güey. Me dedico a la música, gracias a Dios. Y a mi madre, güey. Igual, o sea, hay gente que dice... Ah, es que unas nalgadas encarrilan a tu hijo. Pues sí, güey, pero no hay necesidad de llegar a eso. Si lo encarrilas desde un inicio, no. No, el pedo es que mi mamá me quiso encarrilar desde un inicio, güey. Y no agarraba el pedo para nada, güey. No, 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 no. Hay que informarse de todo. Pero siempre fui caballero. Siempre fui caballero. A niñas nunca toqué, güey. Nunca les pegué ni nada. Pero a los morritos sí les hacía bullying. Una vez llegó mi mamá. Pues ahí te va. Porque también mi mamá se desconectaba, güey. Pues yo no agarraba el pedo. Una vez mi mamá llegó a la escuela y iba subiendo las escaleras. Pero yo tenía un morrito arrinconado, güey. Y esto sí, gente, no lo hagan, por favor. Morritos que vean esto. Está muy mal. Yo tenía un morrito arrinconado al lado del bote de basura, güey. Porque me mandaba un pinche lunch. Culerísimo, mi mamá. Culerísimo. Con el sándwich. Dice, trátelo, güey. Y se lo estaba aventando, güey. Pero cuando yo estaba acá con la pinche... Con el sándwich en la mano. Mi mamá iba subiendo, güey. Y en ese momento, cuando ya se lo iba a aventar. ¡Jolio! Escúchale. ¡Jolio, güey! Y volteo, güey. Y era mi mamá, güey. Pues imagínate, me puse pálido, güey. Hasta el morrito ese se rió, yo creo, güey. Porque me dice... Porque sí se lo aventé, creo. Porque me hizo... ¡Lo levantas y te lo tragas! Ahí se acabó mi respeto, güey, en la escuela. Ya nadie me respetaba, güey. Hasta el morrito eso, te digo, güey. Se rió de mí ese día. Pero ¿a qué grados de qué babosadas hacía yo, güey? Para que mi mamá se desconectara así, ¿sabes? O sea, mentarle a la madre a una maestra, güey. O sea, era constante, pues, también. Todos los días, todos los días. También tu mamá ya se esperó de intentarlo. Sí, no, no, no. Al principio no era así, güey. Yo la hice a cambiar. Pero, pues, sí, güey. Sí le padeció a mi mamá, güey. Sí le padeció. Y es algo que no es como que... ¡Ay, gracias a ti! No, pues, gracias a ella soy... Creo que soy quien soy gracias a ella. Gracias a ella, a mi papá y a mis hermanas. Bueno, a mis hermanas, nada más porque son mis hermanas. No te ha quedado ninguna marca de todos esos fregazos. Sí, güey. Aquí una vez estaba chingando a mi hermana. Dos. A las dos cabronas. La primera fue porque me tragué un diente, güey. Porque mi hermana estaba jugando a las Barbies en las escaleras. Y yo llegué con mi martillo del chapulín colorado. Y madre, en la pura cabeza, güey. Que me empuja en las escaleras, pues, me... Rodando, rodando. Y se me cayó un diente, güey. Me lo tragué y me pusieron un diente de... Falso. No, de los platitas. De los de plata, güey. Ah, una corona. Sí, güey. Me veía cagadísimo. Y el otro fue con mi hermana mayor, Ceci, güey. Estaba chingue, chingue, chingue. Y estaba haciendo su tarea. Y ella acababa de sacarle punta a un lápiz, güey. No sé qué hice, güey. Creo que le aventé unas tijeras, no sé qué. Ay, estúpida. Que me avienta el lápiz, güey. Con la punta recién sacada. Pam. Y me quedó así, güey. Piché el lápiz. Pegado. Sí, güey. O sea, me pasó. Pasaba aire por ahí, güey. Y dije, no mames eso. Y yo cuando llegué a mi mamá, pendeja, le puedo sacar un ojo a la chingada. Pero, pues, pinche lápiz se quedó ahí colgando, güey. Y yo cuando me lo saqué, pues, empezó a... No me sangró mucho, güey, pero, pues, ya me... Sí, sí, sí. O sea, ya estaba haciendo la llamada con un pinche clip, güey. Porque ya me pasaba, güey. Ya me hizo el piercing ahí. Ya me hizo el piercing, pero ya después, pues, estaba morro. Me lo quité. Ay, no. Déjenos en sus comentarios todas las anécdotas que tienen de los tratos con sus padres. Esperemos. Si alguien supera lo de la guitarra en el lomo, por favor, hágamelo saber, por favor. Necesito escuchar esa historia. Pero que sea una relación sana, eh. No vale tóxica. No vale que esté en la cárcel su mamá o su papá. Eso ya no... No, no, no. Estamos hablando de mamá, papá. No es PG-13, ¿no? Es consensuado. Es un podcast sano, familiar, ambiente amistoso. Sí, bueno. Rebundándonos un poquito, güey. Este, me gustaría saber acerca de tus influencias a la hora de componer, a la hora de proyectarte como artista. De componer no tengo, güey. De componer no tienes ninguna influencia. No, güey. Así cero. No, no, no. De componer yo ni sabía que componía, güey, la neta. ¿Cómo fue tu primera experiencia componer? Mi primer composición fue a los... Yo tenía 15 años, güey. Y me enamoré. ¿Tú creías que era el amor? Conocí, sí, sí. Yo creí que era el amor de mi vida. No, ahora ya lo conocí. Ay, Ale. Ay, mi amor. Pero en ese momento yo pensaba que era esa persona, el amor de mi vida. Pues tenía 23 años, güey. Yo tenía 15, güey. No, pues me enamoré, güey. Pero era de Estados Unidos. Y la conocí acá en México. Y este... Y pues se fue. Y se marchó. Sí. Y compuse una canción que se llama Aunque estés lejos, güey. Pero pues ya andaba bien melancólico, según yo, porque el amor de mi vida se había ido. Pero pues no, no era. No era ella, güey. Pero pues en ese momento salió la canción. Y aunque estés lejos, por nada del mundo te cambiaría. Esa fue mi primera composición, fue a los 14 años. Después compuse Mi Pueblito, que fue mi primer corrido. Se podría decir que es una canción que le compuse a mi abuelo, que en paz descanse. A mi abuelo Gilberto y al pueblo de San José de Gracia, Michoacán, que es donde es mi papá. Ok. Ahí fue mi primer composición corrido que me aventé. Y ya después, pues ya más grande y todo eso, pues ya empecé. A mí me pasó, enséñame. O sea, todas las composiciones que haces han sido basadas en una experiencia que has vivido. Sí, 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 sí. La lealtad. La lealtad es una canción que... La lealtad. Por la familia, por la familia que... Pues culerona, pues. Me tocó, güey. La neta, pues ahí compuse la canción de la lealtad por las falsas amistades. Por eso fue algo que decidí tatuarme. La confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra. ¿Cuál otra? Y pues ya, por ejemplo, aquí le digo adiós, fue una canción que compuse por una relación que estuve a distancia. Y pues no funcionó y compuse esa canción. Ya no puedo más. Fue una canción que compuse en la relación actual. Ok. En una pelea, en una pelea. Datos duros. Sí, güey, pero es que ya íbamos un año y cacho, un año ocho casi. Pero pues llegó un momento donde supuestamente nos dimos las gracias. Pero pues te das cuenta que no, güey. O sea, quieres a esa persona y te aferras a esa persona. Pero yo compuse esa canción, pues estaba dolida y la chingada. Y fue una canción que le gustó a la gente. Fue una canción que le gustó a la gente. Pero sí, normalmente todas las canciones que he compuesto son experiencias propias. A raíz de una experiencia. Sí, no, no, no. Tengo un compa que hace poemas. Y tiene dos libros el cabrón ya de puros poemas. Y dice que él lo que hace es que todo lo que vive nunca se lo cuenta a nadie. O sea, hace cuenta que sus libros son su psicólogo, güey. Y yo digo, qué pedo, o sea, imagínate la... Su forma de desahogarse, güey. Sí, sí, sí. Pero o sea, ni siquiera platicarlo con la gente. Es como que... De no necesitar a nadie para... Por ejemplo, si tú y yo tenemos un problema. Sí, te lo cuento, ¿no? Yo en vez de resolverlo contigo, lo escribo. Y ahí queda. O sea, nunca resuelvo nada. Sí. Nunca hago nada. Es como que... No, la neta. También que tanto daño te estás haciendo. Qué huevotes de mi compa, eh. Pero sí, saludos a Mir Chávez. Que chequen sus... Saludos a mi compa, Mir. Sus libros. Sí, no, güey. O sea, realmente, no, yo no, güey. Yo no tendría esa... A lo mejor en las canciones, en las composiciones y todo eso. Pero yo sí, o sea, yo sí necesito o un psicólogo o un compa, güey. Sí, güey. La neta es lo que me va a decir yo. La conciencia te impacta en todo, en todos aspectos. La mente es tu peor enemigo. Así es. Y es la que más te come, güey. O sea, y si te agarra en depresión y todo, puedes caer muy, muy, muy... ¿Eso te pasó en los siete meses que me contabas? Sí, sí llegué a caer en depresión porque yo ya... Pero yo no sabía que los algoritmos de Insta y todo ese rollo habían cambiado muy cabrón. ¿Porque no veías resultados igual antes o como era el rollo? Yo, para los seguidores que tengo, pues me veían 40 mil personas diario. O sea, en las historias. En una historia, o sea, poca madre, ¿no? En los lives que hacíamos estaban 500 personas, 600 personas. Y llegó un punto donde realmente, pues, de inactividad ni nada de eso, me pegó muy cabrón. O sea, y 10 mil personas. Ahorita yo me ando recuperando en redes sociales, ¿sabes? O sea, redes sociales. ¿Pero también fue porque dejaste de publicar cosas o no? Fue por todo, fue por todo. Ok. Pues es que, ¿qué publicaba? ¿Sabes? Si no publicaba en mi vida personal, pues, ¿qué publicaba en la música? O sea, estabas limitado. Si no había nada. No podías, no podías hacer nada. O sea, aunque tú quisieras sacar algo, no te permitía lo que estabas viviendo en ese momento. Pues no había ese apoyo, ¿sabes? No había ese apoyo que supuestamente se dijo. Porque saliendo yo de esta empresa empezaron a... Eh, güey, pues ya nunca hicimos nada porque con tu pasado manager nos dijo que traías la agenda muy ocupada y la chingada. Güey, en siete meses no hice nada, güey. En siete meses ni una entrevista ni nada. Y digo, pues, ¿qué pedo? O sea, fue algo que me dolió porque fueran personas que yo apreciaba. Yo me chispeé, me dije, no, la chingada. Fueron personas que quisieron alejar a mi pareja. ¿Sabes? No, pues que no, y que no, y que no, y que no. Y pues ya fueron cosas que sí me llegó a pegar la depresión. Sí llegó un punto donde empecé a sentirme que no era Julio, güey. O sea, no sé quién era. Dejé de vibrar igual como siempre he vibrado. Siempre he sido un desmadre, güey. Siempre he sido a toda madre con la gente, güey, con quien sea. Ya le decía a tu mamá, rompe una guitarra para sentir algo, güey. No, 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 no. Ahí, o sea, la gente, como dices, me tacha de mamón, güey. Ayer la mesera, una mesera de ahí me dijo, qué buena onda que seas así, ¿sabes? Porque estaba platicando con el de seguridad. Estaba platicando, señor, que Dios me lo bendiga. Y lo abracé, güey. Que Dios me lo bendiga, señorón, gracias por el apoyo. Pues muchas gente, muchas veces las personas por ver que, ah, es el de seguridad o es el que limpia. No se les acercan, güey. No, güey, seas quien seas. Yo no dejo de ser una persona, ¿sabes? Y creo que son valores que esos me inculcaron a mi mamá. Punta de madrazo, o sea, pero... Igual no se puede hacer con todos en todo momento, pero cuando tienes la oportunidad de hacer, de agradecerle a la gente que está ahí, pues lo haces, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y en todo momento, pues muchas veces la gente así es la más leal. Sí. Muchas veces hasta la gente encorbatada y todo eso son los más colmilludos y la gente más sencilla, güey. Y la gente, porque saben qué pedo. Saben cómo están los putazos de la vida, ¿sabes? Sí. Y acá, pues, los colmilludos, pues, a base de chingarse a la gente, pues, no le han batallado. Ya ni sienten nada, güey. Sí, no, 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 no. Sí, está ahí un cabrón como de merita en ese tipo. Pues ya lo comentábamos hace poquito de las maneras en las que te tratan la gente con más poderío. Ah, pues déjate cuenta esa de Espinosa. De la Espinosa, a ver. Una vez me tocó abrirle un concierto, güey, y pues yo tenía 13 años. Fue cuando empezaba, fue cuando empezaba mi carrera. Y estaba en el camerino de la, pues, de la feria, porque era una feria. Estaba en el camerino y llegaron, llegó el artista, Espinosa Paz. Pero, pues, obviamente tú eres un morrito de 13 años, güey, con un chingo de ilusiones, con un chingo de... Y eso es lo que... Son cosas que en algún momento, pues, no se te borran. Yo creo que nunca. Así como no se me borra lo de Julián, pues, no se me borra tampoco estas cosas. Con Espinosa Paz no he tenido el gusto de hablar, no he tenido el gusto, pues, ni la foto me tomé, güey. Pero llegaron... Y muchas veces, güey, tachan al artista de mamón por el equipo. Sí. Ese es otro punto, ese es otro punto. Ah, ese güey es mamón, porque el pinche inseguridad le dijo, salte. No, 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 o sea, no tiene nada que ver y que no mezclen, güey, la forma de ser del artista con el de seguridad. Porque los de seguridad muchas veces son culerones. Así como hay gente muy buen pedo en seguridad, hay gente culerona. Sí, también me ha tocado ver que artistas le dicen a sus... A sus ciudades de seguridad, eh, y hagan como que me están llevando. Pero yo sí quiero quedarme a tomarme fotos con los que están esperando afuera del hotel. Sí, güey. Porque, pues, o sea, no siempre puedes tener ganas, es imposible, ¿sabes? Y, pues, no puedes quedar mal con la gente, no puedes decir, oye, la neta, no tengo ganas, güey. A todas las 500 personas que están esperando para salir del hotel, tienes que armar esos tipos de espectáculos para poder liberarlas sin quedar mal. No, 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 independientemente de eso, muchas veces, donde sí también es un punto muy importante es cuando la gente dice, Ah, el artista es mamón porque estaba serio el día que le pidió una foto, o... Güey, no sabes en qué faceta estás agarrando a la persona. No sabes si le acaban de avisar que su mamá se murió, no sabes si le acaban de avisar que acaba de chocar su papá, güey. O lo peor que te puedas imaginar, no sabes si está pasando por eso. Y realmente, pues, güey, no dejas de ser una persona. Dices, madres, o sea, es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, es un familiar, es mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi novia. No sabes en qué faceta estás agarrando a la persona. Ahí es... Y estás cumpliendo tu labor. Y estás ahí, güey. Qué difícil, porque ya ves a Alejandro Fernández, güey, cantando en un concierto y... Ah, güey, yo la neta, siempre le he pedido a mi Dios que... Que no te toquen en ese momento. Sí, no, que no me toque así, güey. Porque es difícil también separarte de la familia. Y llega un momento donde, pues, la gente no ve eso, ¿sabes? Lo del punto de que, ah, es mamón, pero te tachan mamón por la seguridad o por tu equipo de trabajo. Creo que eso sí, pues, ya no está muy bien, güey, ¿sabes? O sea, no está nada bien, güey, porque, pues, tú vas con la mejor vibra y todo. Y ya nada más porque Chucho, güey, se portó mamón con unas personas. Oye, Chucho, pues, hasta tú los regañas. Oye, güey, no mames, qué pedo, ¿no? No, aplícate, güey. Pues, o sea, no vienes a sacar gente. Y fue lo que me pasó acá con Espinosa. Yo estaba con mi mamá, pues, 13 años, güey. Mi mamá nada más con su USB y mis pistas, güey. Estábamos ahí en el camerino, güey. ¿Cuánto podemos abarcar dos personas en un pinche camerino de 6x6? ¿Cuánto puedes abarcar? Una pinche esquina, ¿no? Sí. Y llegan estos güeyes y, hey, vámonos para afuera todos, todos, todos. Nada más serán dos personas, güey. Vámonos para afuera, este, ya va a llegar el artista. Y en ese momento, puta, me da, me da nostalgia. Y me acuerdo, güey, porque mi mamá les dijo, yo también traigo a mi artista, güey. Y en ese momento, güey, pues, o sea, se me rozan los ojitos. Se me rozan los ojitos, güey, pero, ¿sabes? O sea, son cosas que mi mamá me dijo, yo también traigo a mi artista. Que nadie crea en ti, güey, y tu mamá, güey, te defienda con... No, pues, güey, me caguen. En ese momento, pues, lo vi así, pues, como niño. Ahorita lo veo y, pues, te digo, se me rozan los ojos. Porque, pues, güey, mi mamá fue la primera que no quería que me dedicara a la música. Dedícate a la escuela, te vas a morir de hambre en la chingada. O sea, mi mamá, cuando realmente vio que fue mi sueño, que es mi sueño, empezó a apoyarme. Y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a soltar. No te voy a soltar y te voy a apoyar. Mi mamá es mi manager y es la mejor manager que me ha podido tocar, güey. Es la mejor manager. Así no tenga los mejores contactos, güey. La chingada, güey. Es la persona que menos chueco me ha jugado en toda esta vida. Y en la carrera, güey. Güey, qué bonito, güey. Yo cuando veo a los morros, que en su momento, pues, yo fui así, güey. Ah, no, quiero firmar con acá, quiero firmar con acá, y que acá, y que acá. Porque es la moda. Firmar con tal persona, firmar con tal disquera. Ya cuando estás adentro, güey, no sabes ni cómo, o sea, que le gusta la chingada de ahí, güey. Y mi mamá, pues, no, güey. O sea, mi mamá, no creas que... O sea, ahorita, porque pues ya empiezas a trabajar, ya lleva su comisión. Pero al principio, no creas que mi mamá en los primeros pagos era como que, ay, esto va para mí, la chingada. Mi mamá nunca lo vio como un... Negocio. Y yo llegué a un momento, ma, velo como un pinche negocio, veme como un negocio, prostitúyeme a la chingada. Le dije, véndeme fechas en todos lados. Y ahorita, pues, ya es como un negocio familiar, ¿sabes? Lo de las fechas. Pero mejor manager no me pudo haber tocado que mi señora madre. Y con eso me quedó más que claro, güey. Mi papá, pues, es el que ha solventado toda mi carrera. Gracias a Dios hemos tenido la bendición y, pues, el trabajo también de mi papá, ¿no? Y también se va a reconocer que, pues, en todo momento, pues, nadie me ha regalado nada, güey. Nadie me ha regalado. Ey, ahí está para que te vayas a tal lugar a presentarte. Porque había veces que hasta te salías poniendo para presentarte en cierto lugar. Sí, como en todos lados. Sí, la payola, todo se pedo. Y mi papá, pues, en la cuestión inversión, putas, ha sido... Mi papá, pues, por su trabajo no se puede despegar tanto, ¿sabes? Pero mi mamá en todo momento siempre estuvo ahí. Y con ese día, güey, con esa experiencia que pasé, yo también traigo a mi artista. Güey, no sabes cómo... Pues, te digo, me da nostalgia el recordar, el acordarme de que mi mamá se les puso al pedo a los de seguridad. ¿Sabes lo que? Y de Espinosa Paz, o sea. Y de Espinosa Paz. Y no nos sacaron. Dijo, no, pues... Y no porque fuera Espinosa Paz, mi mamá dijo, no, yo no volteo a ver a tu artista. Si tu pedo es ese, yo me volteo, no te preocupes, ni lo volteo a ver. Sabré quién es y lo que quieras, pero si quieres eso, pues, yo no lo volteo a ver. Y ya llega el señor que nos contrató ahí para la feria y nos dejó ahí. Ey, no, déjala, déjala, déjala. Pero mi mamá, cuando la vi sacar uñas y dientes, güey, dije, esta es mi pinche galla, güey, ¿sabes? Y pues sí, güey, o sea, mi mamá ha sido un pilar muy grande. De mi papá, bueno, mis padres, mis padres, los dos han sido un pilar muy grande en mi carrera, que hasta la fecha, pues, son lo más cabrón que tengo, ¿sabes? Mi familia, mi pareja y mi carrera, güey, mi carrera también, mi carrera, la gente que te apoya día con día, güey, la gente que todos los días te manda un mensaje. Hola, hermoso, hola, hermosa, ¿sabes? Son cosas que, puta, te llenan el alma, güey, porque qué necesidad tienen ellos de mandarte mensaje, güey, qué necesidad tienen de... Y yo, yo tengo un pedote, güey, la gente cree que soy mamón por eso. Tengo un pedote para contestar mensajes. Creo que te diste cuenta. Sí, sí, me diste cuenta. Creo que te diste cuenta, güey. Tengo un pedote, no sé por qué, no sé qué pedo, güey. Nunca checo los mensajes. Me dicen, mamá, ¿para qué chingadas estás en el teléfono? ¿Para qué chingadas estás en el grupo de la familia? Nunca contesta. Le digo, uh, ¿síces mensaje o no? Pero, güey, tengo un pedote con los mensajes. Nunca contesto, güey, y no es por no contestar. No sé qué pedo. Como que he perdido. No te nace, güey. No, 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 lejos de eso he perdido como que esa costumbre de, ah, voy a checar quién me escribió. La fregada. No, güey. No, no, nunca checo los mensajes, güey. Y cuando me pongo, termino un live, digo, hey, mándenme mensajes porque neta me voy a comprometer a contestar mensajes. Y si termino el live, a las doce me duermo a la una, una y media de estar mandando videos y saludos, esté como esté. Porque ahí sí me estoy comprometiendo a contestar y todo ese pedo. Pero no, güey, tengo un pedote con eso. Igual con las cajitas de preguntas. Ah, ok. Las pongo, que nunca contesto nada, güey. Digo, no, mami, la gente de repente ya me pone las... ¿Para qué si ni contestas? Ah, la verdad. O sea, es una imagen que vas agarrando y dices, no, güey, ya me tengo que poner las pilas. ¿Y qué tienes pensado para futuro? O sea, sé que hiciste un... Bueno, no sé si ya lo grabaste, pero traes pensado sacar boleros. Sí, güey, ya está. ¿Cómo está ese rollo tanto personal como musicalmente? Pues mira, qué caro que me lo preguntes, porque justo hoy pusimos la fecha de salida para ese disco de boleros. Justo hoy hablé con la empresa distribuidora que me maneja, que es 1RPM. Y este disco de boleros lo tenemos planeado sacarlo aproximadamente 1 de diciembre. Ok. 1 de diciembre, porque pues son temas que pueden quedar... ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una noche buena. 11, 11 canciones. 11 canciones, pero entre ellas pues vienen... ¿Pero boleros en qué...? Boleros con trío. Musicalmente, boleros con trío, la antigüita. Sí, 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 sí. Ok. Incluso me atrevería a enseñarte un pedacito de alguna canción. Vamos a ver. ¿Tú decides? Vamos a hacer spoilers. Igual y sí. Vamos a aventarnos un spoiler. Fíjate que... Ahí me... O sea, ya sé que dices que no es revivirlos porque esa música nunca muere. Sí, nunca. Y está en la serie Luis Miguel, pues hay un comentario que dice, los clásicos nunca pasan de moda. Nunca. Y es muy cierto, pero llega un punto en la carrera de los músicos o de la industria musical en general que todo se va a hacer una tendencia y llega a faltar alguien que tome la... Sí, que renueve. Que le pasen la antorcha, ya sea independientemente del género. Y creo que ahorita no hay nadie cubriendo varios géneros que son representativos a nivel latinoamérica. No, 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 no. Pero pues lo que hizo Luis Miguel fue un antes y un después y yo creo que a la gente le puede venir bien una renovación de los boleros. Sí, Dios te escuche, güey, Dios te escuche. Créeme que... No, pues yo también soy fanatísimo. A mí me gusta mucho la música elegante, ¿sabes? Y no estoy diciendo que la música que ahorita está actual, pues no es elegante. Ya es criterio de cada quien, ¿no? De elegancia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta estar con... Te he dicho en tus letras, sí, creo que se nota la... Sí. Sí, el gusto de ese tipo de... Bueno, en cuestión lirical, vaya. Sí, sí, sí. Y fíjate que pues esto es con regional, ¿sabes? Eh, pero hay algunas canciones que he compuesto que no van tanto al regional o que no quedarían tanto con un arreglo regional y quedarían más con un pop, con un pianito, guitarritas. A mí me encantan los acústicos. Y te digo, yo siento, yo soy de la idea que... Yo siempre hice la idea de ser diferente, ¿sabes? No me gusta estar en tendencias, no me gusta... Eh, si por qué ese güey lo está haciendo, lo voy a hacer yo. Sí. No, 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 no. A mí me gusta ser yo. Eh, y si todos ahorita, por ejemplo, me decían de los corridos tumbados, güey, yo respeto mucho los corridos tumbados, incluso hay corridos tumbados que he llegado a escuchar. No digo que sea mi género favorito, pero qué chingón, qué chingón que tengan esa iniciativa de ser diferentes, güey. Sí. Pero ya hay personas que se quieren clavar con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, hablando de Nathaniel Cano, güey, qué chingón que traigas tu estilo, güey. Qué chingón que estés imponiendo tu estilo y que te conozcan por tu estilo. Pero ya empezaron a salir, tú sabes que hay más, ahorita hay más competencia que la fregada, güey. Sí. Y yo cuando dije, no, 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 o sea, corridos tumbados, realmente yo sé que no es lo mío. O sea, yo sé que ni transmito ni nada, 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 nada. O sea, sé que no es lo mío y esto es pues lo que yo, lo que yo grabé. El reloj. Gitarritas. Reloj. Ahí el pianillo acá, Luis Miguelístico. Sí, bonito, elegante, pues. Sí. Y ya me salta el copyright. ¡Eh, copyright! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rollo, qué rollo! No marques este video como... No etiqueten nada. Nada, pero sí se escucha, se escucha muy bien, ¿eh? Es muy diferente, ¿sabes? O sea, es como que yo dije, güey, nadie está grabando esto. Aviéntate, aviéntate. Pues, ¿para qué te esperas a que alguien lo grabe? ¿Para qué aventarte tú? Aviéntate tú. Sí, además de que tú como músico tienes que ponerte siempre un reto, ¿sabes? Y a lo mejor... Sí. Y llevando ocho años en el mismo género o género muy parecido en tus canciones, pues proponer este tipo de música te hace explorar más y conocerte. Sí, sí, sí. No quiere decir que te dediques a eso, pero... A mí me preguntaba un amigo, güey. Vas a conocerte. ¿Qué escuchas cuando estás en tus tiempos libres? Yo no escucho regional, güey. Nunca escucho regional. O sea, no es como que me tengas escuchando ahí... El que va a salir, cabrón. No, güey. O sea, yo escucho eso tan simple como eso. Brillas. O sea, canciones que dices, güey, nada que ver con el regional, ¿no? Pero yo lo disfruto mucho. Yo lo disfruto mucho y siento que abro mi panorama muy cabrón. Que digo, esto puede quedar acá, esto puede quedar acá. O sea, son... Es que entre más conozcas, más puedes utilizar. Sí, 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 te digo, pues yo en mis tiempos libres nunca escucho regional. Y si llego a escuchar, lo hago muy raro y lo disfruto. O sea, el día que lo hago, lo disfruto un chingo, pero nunca escucho regional. Escucho más reggaetón, yo creo que... Que regional. Sí, que regional. Pero sí, la idea está en ser diferente. La idea es eso, marcar tu propio estilo. Porque mucha gente, por ejemplo, ahora con lo de mi tío Julio Preciado. Ey, güey, tú quieres brillar por la luz de tu tío Julio Preciado. Hay un mensaje donde yo le estoy diciendo a mi tío Julio Preciado en privado. Digo, quiero que sepa que yo no estoy aquí ni para ver qué le puedo sacar o para ver si me le puedo colgar a usted. No, ni madre. O sea, yo estoy aquí porque no soy su tío de sangre. Digo, no soy su sobrino de sangre, güey. Soy su sobrino adoptivo. ¿Por qué? Porque la familia, antes de mi tío Julio, la familia me adoptó como sobrino. Y yo, pues, careciendo de familia, dije, no, mami, aquí de aquí soy, güey. La familia es un amor, mi tía Blanca, mi tía Galá. Bueno, si me pongo a decir nombres, no voy a acabar, ¿verdad? Y antes de conocer a mi tío Julio, yo conocí a la familia y la familia me adoptó como sobrino y yo me acoplé como mis tíos. Y la gente no ve eso. La gente dice, no, tú te clavaste ahí para ver qué puedes sacar. No, estás pendejo. Yo le estoy echando ganas, güey. Porque quiero ser Julio Aro. No quiero que me conozcan por Julio Preciado. Si te fijas, dos o tres veces han sido las veces que me he subido a cantar con mi tío Julio. Y si te fijas cuándo he transmitido, cuándo he hecho un dueto, ¿sabes? Sí. En mi presentación, güey, que digan sobrino de Julio Preciado. No, 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 no. Yo quiero brillar por la estrella de Julio Aro. No por la estrella de Julio Preciado. Incluso le agradezco a mi tío Julio que en algún momento me apoyara y todavía está pendiente del duetillo que primeramente yo se va a armar. Pero pues sí, el chiste es brillar con la estrella propia. Y es muchas veces lo que la gente no tiene, güey. Sí. Y la neta es una responsabilidad muy grande también el hecho de tú ponerte esa prueba y superarla. Como decíamos ahorita los boleros, güey. Nunca pasan de moda. Yo creo que se asemeja mucho también a los discos navideños. Que todo artista dice, no, yo quiero tener un disco navideño para poder ponerlo, conocerlo. Y al final de cuentas son pocos los que destacan porque ya está muy marcada esa pauta. Yo voy a sacar esta música para Navidad. Y sabiendo que no es música navideña, pero sabiendo que es música que se puede escuchar en una chabana. Sí, la neta la música, se escucha mucho. La música de los sesentas es muy elegante. Idy Gormier, que también hizo con los panchos unas... Sí. Ese disco de Idy Gormier con los panchos es una joyísima. Ese tipo de músicas. No, ese que sé que el infinito sin estrellas. Sí, no, Rolanes, Rolanes. Sí, la neta me encanta ella, güey. Tiene una voz increíble. No, güey, quién sabe quién le entrenó, pero... Uf, güey, una joya. De ese estilo se prestan para ese tipo de espacios. Independientemente de que sean navideñas. Y son canciones que se están perdiendo. Lamentablemente, güey, son canciones... Y como lo escuchaste, que yo lo mencioné, no estás reviviendo las canciones porque las canciones siguen vivas. Lo que no está vivo es el público, ¿sabes? O sea, el público de ese género. Y que en algún momento, pues, necesita alguien llegar y... ¡Eh! Acá estamos todavía. O sea, todavía somos mayoría, ¿no? ¿Sabes? O todavía existimos. Eh... Yo, Javier Solís... ¡Oh! Javier Solís... Todo el tiempo escucho. ¿De sombras con los panchos? ¿Con los panchos? ¿Es con los panchos? Sí, sí, sí. No, es... Me gusta más esa que la versión que tiene el solo para Javier Solís. Versión de ellos... Eh... ¿Cuál? Eh... ¿Y qué hiciste del amor? ¿Qué mejoraste? O sea, son canciones que, güey, ahorita... Sí, Jorge... Pues estaba toda la generación de oro. No se escuchan. De Jorge Negrete contra... Sí, sí, sí. Cien años de... De... Pedro Infante. Pasaste a mi lado. O sea, son canciones que dices... Güey, ¿dónde están? Sí. O sea, ¿dónde está este público? ¿Qué pasó con esas historias? Sí, o sea, no, no... Yo no quiero que nada más los adultos escuchen esa música. Qué chingón si un niño que va creciendo, pues, a lo mejor, pues, no, por la etapa en la que está. Pero un adolescente, güey, o un chavo ya de nuestra edad, pues, creo que... Qué chingón que lo sigan escuchando y que lo sigan exteriorizando. Ay, porque ahorita ya está muy naturalizado. Ay, escuchas música bien, culera. Escuchas música de viejito. Y la chica... Sí, güey, pues, qué... Es la mejor, güey. Qué tal que me ha gustado. ¿Sabes? O sea, digo, güey, creo que es la mejor música. Creo que es lo más... Es lo más chingón que hay. Para mí la música clásica. O sea, la música... No me refiero... Lo acústico. Sí, sí, sí. Es que yo creo que también... De hecho, Sin Bandera hizo una gira cuando se volvieron a juntar que se llamaba Una Última Vez. Y ahí contrataron un montón de músicos y todo el rollo. Hicieron la gira y todo. Y luego dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues, esto no es el origen de nosotros. Vamos a hacer algo. Hicieron un encor acústico, una primera fila. Con solamente lo necesario para sacar, reducir lo que ellos eran. Piano de guitarra. Y no, no, no. O sea, metían más instrumentos, pero no era una producción tan grande. Pues eran elementos precisamente pensados para hacer relucir las canciones en su forma más sencilla. Sin atascarle. Sin atascarle tantas cosas. Y dices tú, güey, esto. Esto es la esencia de la música. O sea, el poder expresar algo con los mínimos recursos. No necesitas atascarla de cosas para... Y muchos artistas dicen eso. Si puedes hacer una rola que se pueda tocar en cualquier instrumento, ya chingaste. Sí. Sí, sí, sí. Creo que es una ventaja. Poder tocar una canción sin necesitar tantos instrumentos. O sea, ya no puedo más. Es una de mis composiciones. Es una canción que la acompaño con bajo quinto, ¿sabes? Y suena bonito. Es una canción que acompaño bajo quinto y acordeón y suena muy bonito. Pero es una canción que grabé con banda. Sí. ¿Sabes? Pero pues tú la haces acusticona y qué bonito suena. Digo, obviamente no estoy diciendo que sea la mejor canción del mundo. Te estoy poniendo un... Un ejemplo tuyo. Un ejemplo mío, ¿sabes? En lo personal. Pero sí, yo siempre también he sido de la idea de... Si te fijas... Si te fijas en la cuestión... Creo que todo eso habla mucho la aprobación personal, ¿sabes? O sea, la gente que... Sí. Yo veo que muchas veces las marcas y todo ese pedo... ¿Qué chingonas son las marcas? A mí me gusta la ropa de marca, ¿sabes? Pero hay de ropa de marca, ropa de marca, ¿sabes? O sea, ya, ya, güey. O sea, como que ya, como que... Dices, no, a mí me gusta más, por ejemplo... Sí, una playera dulce, pero... Acá atrás, güey. Que diga acá atrás. Sí. En la etiqueta nada más. Una polo sencilla, ¿no? Sí, güey. O sea, pues no necesariamente tienen que decir... Ah, ya pudo comprarse eso. ¿Sabes? Sí. Creo que todo eso se basa mucho en la aprobación. En las apariencias. En qué tanta aprobación necesitas. O sea, si te fijas en mis outfits, güey, mi ropa es... Siempre es, este... Es lisa, güey. La ropa... Mi ropa siempre es lisa, güey. Nunca vas a ver, o sea... Un logo. Y si lo llegas a ver... Lo llegas a ver es porque la playera me gustó mucho. Deporte exuberante, güey. Y no se me hizo... Sí, no, no, no. También tengo una que otra camisa para el escenario. Sí, pues para el escenario es otro rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para andar así en la calle, ¿no crees que... Ay, traigo el pants, güey, chila, chica. Sí, no, aparte terminas gastando dinero que ni tienes. Sí, güey. Dinero que dices, no, mames, que dices, no, 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 no. La gente también me va a ir al tianguis, güey. Sí. La ropa de Paquita, güey. Sí, güey. No, güey. Sacas unas joyitas, güey. Te pueden durar dos, tres años, pero qué buenos dos, tres años de vida. Ay, güey. Bien disfrutados. Sí, sí. Y güey, ya no te duele tanto si le cae. No es lo mismo que te compres un pinche pants de 50 mil pesos. Y no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que sea malo la gente que lo tiene. Qué chingón. Sí, si te gusta, pues dale, güey. Disfrútenlo. Es su dinero. Pero no, mames, yo siento que sí me dolería, güey, que le caiga dos gotas de cloro a un pinche pants Gucci, güey, que a un pants del mercado que me compré a 200 pesos. Dije, ah, a toda madre. Sí. No me duele tanto, güey. Y yo creo que, no, 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 no. Aparte, la ropa nunca te va a hacer. Sí, o sea, todas las cosas materiales en general. La ropa nunca te va a hacer. ¿Cómo conozco mucha gente, John Muchis, que tiene, bueno, se va a escuchar muy despectivo, pues, pero que prefiere invertirle a un auto que invertirle a su casa? Sí, sí, sí. O sea, sí, que dices tú, a este, a lo mejor ya no hay malos pasos, no. Que quién sabe, pues, pero sí ves que trae un carro, pues, de, que aparentemente. Sí, de alta gama. Y llega a una casa que se ve descuidada, pues, no chiquita, no nada, sino que se ve, pues, no cuidada, pues, que se ve la pintura caída, que, que, no sé. Y digo yo, pues. No, y deja de la casa a su persona. No conozco, qué onda, pues, pero. A su persona, porque muchas veces hay mucha gente que aparenta todo eso o que sí lo tiene, pero acá es donde están podridísimos, güey. O sea, si no tienes, ¿quién eres? No, güey, pues, no, no vales por lo que tienes. Vales por lo que eres, ¿sabes? No soy la tumba contigo. Sí, pues, oye, güey, el día que te mueras no es como que tus joyas y tus gochilas. No, güey, eso se lo va a, lo va a usar este, tu sobrinito cuando crezca. Sí, la gente, yo sí, a veces me llegué a evitar al principio. Digo, ahorita ya tengo un equipo decentón, decentón, pero todavía quiero crecerlo más. Y, y a la hora de recibir gente, pues, sí te aplaca a veces que digas, no, pues, este güey, pues, ¿sabes? O sea, estás viniendo a un espacio donde no hay casi cosas. Ay, güey, eso. No, eso es lo de menos. Puedes ir a un lugar muy producido. Pero, ¿estás de acuerdo que no es tan sencillo conseguir gente? Donde es un estudio, donde dices, ay, joder, su chingada. Y, güey, la persona no saca nada de plática. No mames, güey. En las radios. Estás viendo qué le preguntas tú, güey, para que no se quede callado. Le voy a hacer el paro, güey, para que no se, no se aguite su, su comunidad. Pero no, 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 güey. Güey, qué chingón. Felicidades. Felicidades a todo tu público también de tu podcast. Qué chingón que poco a poco vayas creciendo tu proyecto. Gracias, gracias por también contemplar. No, me ative. De hecho, lo primero que te quería preguntar era por qué decidiste venir aquí, güey. Gracias, no, güey. O sea, son 700 mil seguidores en Facebook y 120 en Instagram, digo yo. Creo que eso no te hace como persona. Pero, o sea, ¿viste algo aquí que te gustó en general? ¿Por qué? Tu forma de, de, de la química que hay, güey, para sacar plática, güey. Tu, tu forma de, de entrevistar, güey. Eso es muy chingón. Eso es lo que te hace. Esto, pues, muy chingón. Qué chingón que ya le, ya, ya, ya le invertiste y todo eso, güey. Sí, sí, sí. Pues todo va creciendo. Es que tengo que, güey, pero pues no soy, o sea, a final de cuentas, esto puede cambiar, pero no va a cambiar eso, güey. Todo va fluyendo. Pero tu persona, güey, tu química a la hora de hablar y todo eso, qué chingón. Creo que eso es lo que más te hace como persona. Creo que es lo que te hace como el podcast. Este podcast ya existe, ¿o no? Este, qué chingón. Está original, güey. Todo este asunto, muy chingón. Felicidades y también, pues, como te digo, gracias, gracias por, por tomarnos en cuenta. Gracias por, de hecho, yo creo que tú me escribiste porque ya te empecé a seguir. Sí. Porque yo vi una entrevista, güey. Vi que, vi que estabas en, que ibas a venir a Chihuahua y dije yo, no se puede, puede ir a esta madre. No, yo no sabía que eres de Chihuahua, güey. Te lo juro, no sabía. Acabo de llegar, güey, a la ciudad. Y cuando, cuando me llegó tu mensaje, dije, eh, vi que estabas, vi que vas a estar en Chihuahua, ¿podríamos organizar algo? Dije, ah, no mames que es en Chihuahua, pues, yo voy a ir. Sí. Vamos dándole. O sea, pero yo vi porque está chingón, está chingón el rollo, güey. Pero, eh, preguntas cosas chingonas, güey. O, o la, la, la plática fluye, ¿sabes? No estás como, ¿qué le pregunto a este güey? Bueno, sí, cuéntame de las mujeres. Sí. ¿Cómo te tratan? No es lo mismo, güey. No, no, no es lo mismo. Llega un momento donde te aburre que te pregunten lo mismo, ¿sabes? Y ya que te saquen de, las preguntas de, de tu zona de confort es muy chingón, güey. Porque dejas de ser el artista, güey. O sea, estás entrevistando a, si tú quieres a César Sánchez, porque soy Julio César Aro Sánchez. Sí. Normalmente siempre entrevistan a Julio Aro, güey. Julio Aro, Julio Aro, Julio Aro. Pero ahorita me abrí como Julio César Aro Sánchez, güey. Yo nunca había contado lo de la familia, güey. Ningún lado lo había contado. Sí, que también ese tipo de medios te permiten ser más flexible, ¿no? Qué chingón, qué chingón que fluya todo el asunto. Qué chingón que, que, que tú le permitas también al invitado, güey, sentirse en confianza. Porque hay lugares donde no, güey. Ey, aquí no puedes decir esto, no puedes decir esto. O te dan lo que vas a decir, lo que te van a preguntar, ¿no? Oye, güey. Qué chiste tiene, güey. ¿Para qué me invitas, güey? No mames, o sea, mejor te, 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 te lo mando en WhatsApp o algo, ¿no? ¿Cuál es la peor experiencia que te ha tocado, güey? ¿Experiencia de qué? De cincho, que se equivoquen con tu nombre. ¿Te ha pasado? Jaro. Jaro. Siempre, güey, siempre. Jaro, 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 Jaro. Yo, puta, ¿cómo les explico que la H es muda, no? Sí. Siempre, güey. Y bueno, buenas tardes, porque estamos con el, porque luego se avientan el famosísimo Julio Jaro, dices, no mames, famosísimo y no te sabes mi apellido, cabrón. Pero, pues, no son experiencias malas. Es parte de. Sí, es parte del show, te vas acostumbrando a que te digan Jaro, güey, ya, ya, ya. Y es como que, ya ni se la voy a hacer de pedo, güey, ya lo voy a seguir. Pues sí, ni modo que digas. De hecho, Franco es que a mí me dice, ah, cuando voy a un lugar y se porta el mamá conmigo, y yo, ok, veo que no está, no sabe ni quién soy, que le dice, que dice, que contestan nomás monosílabos, de que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? No, ahorita no. Y ya, güey, ahí no dice más, güey. Ay, se ve, es un dios, es un dios, es un dios, cabrón. Ya, ya, tiene mucho callo ese compa. Sí, pero te digo, pues, como tal, eh, malas experiencias, nada, pues, creo que todos son enseñanzas. Todos, todos son enseñanzas. Todas en esta vida son enseñanzas. Todo tiene un porqué, todo tiene un hasta cuándo, eh, y creo que todo, pues, simplemente hay que fluir y hay que vibrar de la mejor manera. Si te está llevando la chingada, tú siempre lleva y da la mejor cara que tengas. Antes de irnos, güey, ahorita que comentas que tienes aquí como, no, no la faceta de artista, ¿tú crees que hay mucha diferencia en, en, en tus dos partes? Eh, creo que no. Siempre he sido una persona bien transparente, güey. Bien, 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 eh. No ha llegado a un punto de tu vida donde tú sientas que de repente sí te estás yendo muy para allá, o te estás faltando de, bueno, y tengo que me contar los siete meses que dejaste de, de hacer todo eso. O sea. Que se vaya desbalanceando esa dualidad. Llega un punto donde mi mamá me dice, hijo de tu, mamá, ya se te está subiendo. Y le digo, ¿por qué no? Pues no se me está subiendo. Muchas veces también, eh, pues, tratas de cuidar demasiado tu imagen que la gente llega a tacharte mamón, ¿sabes? Eh, que como, eh, estamos en el lobby, pues, ah, pues, si vas a bajar, pero no vas a estar todo el rato ahí, eh, para tomarte las fotos, lo que quieras, pues, güey, tienes que descansar, todo ese show. Eh, o cosas muy, simplemente, eh, porque mi mamá, como manager, pues, te digo, es una, es un amor, güey, nunca me va a fallar. Pero de repente, como es tan buena persona, güey, a veces hay gente con mi ayuda que, ah, este, ahorita ya no lo hace, al principio sí, al principio sí era como que, hey, trae a Julio y que cante unas canciones, y mi mamá, pues, obviamente le planteaban el panorama que va a estar tal medio, tal medio, tal medio, va a estar cierta persona que es, este, una eminencia y la chingada, y, pues, es gente que es famoso, pero en su rollo, ¿sabes? Es famoso en su pueblo, güey, ¿sabes? O no porque tú llegues vas a ser famoso. Sí, no, 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 o sea, pues, creo que no hay mucha diferencia, güey, porque, te digo, llega el momento donde me dice mi mamá, que no se te suba, hijo de la chingada, de la fregada, le digo, no, 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 pero, pues, ya llega un momento donde tu carrera o tu persona ya te exige también cuidar un poco más tu imagen, ¿sabes? Pues, sí, en la cuestión de que te llegan y te prometen el cielo y las estrellas para algún lugar, hey, vas a presentarte aquí, 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 y llegas y, güey, nada que ver, ¿sabes? Sí. Tuvo una experiencia muy cagada, pero eso sí, no, 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 no la quiero contarte, porque me llevo, me llevo muy bien con esa persona todavía. Ok. Eh, eh, una, un, un señorón que quiero mucho, sí, pero güey, cagadísimo, eh, son experiencias que, pues, poco a lo, te digo, a lo largo o corto de la carrera, pues, vas pasando. También el hecho de contestar, como ahorita decías, como ya mecanizado en los, en los medios comerciales, pues, te lleva a actuar así de, por, por defecto, vaya. Julio, ahora, ¿cómo te sientes en esta tarde? No, pues, muy bien, agradecido, muchísimas gracias por traerles tal tema, o sea, ya sabes lo que vas a contestar, güey. Sí. ¿Sabes? Ya cuando te preguntan, oye, güey, ¿por qué le rompió, por qué tu mamá te rompió una guitarra en el lomo? Pues ya dices, ay, güey, ya está saliendo, eso es lo chingón, eso es lo chingón que creo que ahí va fluyendo más porque, pues, no te sacan lo de tus canciones, güey, no te sacan, no, no, no. A ver, háblame de tu disco. Ah, güey, ay, ¿cuántas canciones trae tu disco? ¿Cuándo lo grabaste? ¿Dónde lo grabaste? No, o sea. ¿Cómo te sentiste, güey? Ya sabes qué contestar, güey, o llega un momento donde dices, güey, o sea, nada más cambia el nombre del medio, ¿sabes? O sea, nada más cambia las instalaciones, güey, pero es la misma, la misma cosa, o sea, siempre te preguntan lo mismo. Y te digo, cuando fluye más el asunto, qué chingón, porque, pues, ahí sales de tu, de tu esferita de cantante, güey, de que, ah, qué chingón, ya. Sí, man. Como si estuviera, pues, de hecho, estábamos pisteando, ¿verdad? Sí. Eh, ahí fluye más chingón, no cuando pistemos, o sea, me refiero a que te sientes más en confianza, ¿sabes? Sí, ese es parte del report que, bueno, así lo establezco yo, ¿no? De como un ambiente de confianza que llevo, y así está el rollo. Sí, 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 está chingón. Simplemente desde el hecho de esto que me dijiste. Sí. Aquí se acostumbra a tomar la cerveza en copa. Güey, ¿dónde se toma la cerveza en copa? Qué chingón. Aquí. Qué chingón, qué chingón. Y fue sin querer, güey, fue porque una vez no encontré dónde servir y de ahí se dio el rollo. Pero qué chingón. Ahí te, te está, hay algo que, ah, es pues con, con, con el podcast que este podcast ya es, ya existe. O no. Pues bueno, una recomendación que le quieras hacer a la gente, ya sea contenido musical, ya sea serie, ya sea película, algo que te guste a ti, que recomiendes que vean. Recomendación. Ajá. Ay, güey, es que yo, por ejemplo, mis, mi, el tema de mis películas favoritas es, es del, de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué, güey. Ok. El pianista, ya, ahí muere. Dice mi novia, dice mi novia, pues posiblemente fuiste soldado en otra vida. Y ya, ahora soy tu soldado del amor. Ay, hijo de la chingada. Ah, porque así como soy de tóxico, soy bien pinche y cursi, güey. Sí. Bien empalagoso. Eh, creo que recomendaciones, pues sí, vean, eh, Hasta el Último Hombre, eh, Corazones de Acero, eh, Ladrona de Libros. Son, son películas que no, güey, o sea, a mí me, a mí me pueden. Un antes y un después. Yo lloro, güey. Yo lloro. Todavía. Sí, hasta con las de Disney lloro. No, güey. Eh, canciones. Eh, pues sí, de música. Y creo que hay, hay todavía esperanzas de revivir mucha música nueva. Digo, mucha música buena, eh, que se está quedando en el olvido. Javier Solís, eh, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez. Creo que todavía podemos salvar ese, ese género. Eh, estamos a tiempo, chavalada. Pónganse las pilas. Agarren el rollo, pá. Agarren el rollo. Está bien, está bien. Todo lo que estén escuchando en estos momentos, pero creo que sí, eh, pues hay que, hay que tener este. Ese conocimiento histórico. Sí, 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 sí. Hay que tener. Hay mucho que no sabemos ahorita. Obviamente. Capaz si les termina gustando más. Y se vuelve a, y se pega otra vez el pinche género. No, vamos a ser una joya. Sí. Yo voy a recomendar toda la discografía de Edie Gormier. Sí. La neta. Sí, 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 sí. Una joya. Y la serie de Better Call Saul, que va a salir su sexta temporada el, bueno, en abril. ¿En abril? Sí. Ya estamos en abril. Ya, ya, pues ya. Ah, ya va a salir. Pónganse las pilas, pónganse las pilas. Y yo llevo un consejo, un consejo para todos los, los chavos que se dedican a la música. Chavos, chavas. Eh. Chaves. Eh. Chaves. 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 Lo que sea, ¿no? Nunca, nunca, nunca tiren la toalla. Nunca. Eh. Por más difícil que esté la situación, por más difícil que vean las cosas, eh. Nunca abandonen sus sueños y no nada más porque se dediquen a la música, se dediquen a lo que se dediquen. Eh. Nunca, 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 nunca digan que no pueden. Y si alguien les dice que no pueden, mándenle la chingada porque sí pueden. Y duden de todo también. Duden de todo. No se confíen, no se confíen porque no. Y cada cabrón que te, que te quiere ir clavando el colmillo. Así que, eh, pues sigan sus sueños. Nunca, nunca los, nunca los suelten. Y yo lo digo siendo Julio Aro, siendo todavía, y yo siempre lo he aclarado, todavía no llego hasta donde, hasta donde quiero llegar. Eh, pero tampoco estoy inconforme con lo que, lo que he logrado. Pero tampoco estás como empezaste. Tampoco estoy como empecé. Siempre he dicho, eh, estoy, 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 estoy contento con lo que he logrado, pero no satisfecho. Nunca voy a estar conforme. Nunca, 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 nunca. Hay que siempre aspirar a más. Y, y, pues, quien diga que no, pues, creo que es una mentalidad mediocre. Así que, échenle ganas. No, no, no se agüiten. Y, y yo se los digo, todavía no llegando al lugar donde quiero llegar, se los digo. Pa' quedar el rollo. Pa' quedar el rollo. O sea, no se lo está diciendo un, eh, un top. O sea, se los está diciendo un chavo que todavía sigue luchando por sus sueños y que va a seguir. Eh, pues, no, no, nunca tiran la toalla y, y échenle muchas ganas. Todo se puede en esta vida. Pues, bueno, gente, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. ¿Dónde te podemos seguir, Julio? Claro que sí, en todas mis redes sociales, hermano. Me pueden encontrar como Julio Aro Oficial. Ahí van a estar, pues, viendo todo mi contenido musical. Eh, y también, pues, hay una que otra babosada que subo. ¿Explícito? Ya que aquí no voy a decir. Ya hay una que otra babosada que subo, pero, pues, bueno, eh, libertad de expresión. Ahí estamos pendientes. Y, pues, bueno, ya saben qué hacer. Denle mucho amor a las redes de Julio y a este episodio. Si quieren seguirme, pues, encantadísimo yo. Una parte dos, güey, estaría bueno. Ya que tenga mi estudio, armamos una segunda parte. Porque, güey, te faltaron, me faltaron putizas. Contarte putizas que me metí mi mamá buenas, güey. Bueno, vamos a hacer una recopilación de putizas del video. Vamos a contarles el segundo episodio, ya que tenga mi estudio armadito. Para que ahora sí te sientas más elegante. Sí, señor. Sobres, ahí nos vemos. Mi Danilo, pues, muchísimas gracias. Gracias, hermano, por la invitación. A toda la gente de este podcast. Ya existe o no. Muchísimas gracias por escucharnos. Y, pues, yo me voy con un buen sabor de boca de Chihuahua a Chihuahua con el buen Danilo. Así es. Y el podcast. De Sinaloa a Jalisco. Eso es todo, chingado. Saludantes. Ahora pues. Bye.